Bueno, señores, buenas noches a todos, estimados estudiantes y los interesados que están en esta sesión. Le voy a presentar la sesión de un curso corto de fundamentos de virtualización Wimber. Le voy a presentar a señor Jimmy, que nos está haciendo un gran favor de presentar este curso. Señor Jimmy Arias Retana, con 10 años de experiencia en IT, 5 años como Staff Engineer de Wimber, especialista en soporte y diseño de infraestructura virtualizada. Una persona experta, excelente nivel, con mucha experiencia en el campo y además mucha experiencia en enseñanza y hacer el training de varias tecnologías de Wimber. Así que ya puedo conceder la palabra y el control total de la clase. Antes ya pasé un link. Es un formulario de participación en el curso que por favor llenar ese formulario, especialmente los estudiantes de mi curso de redes que necesito de esa lista. Entonces, don Jimmy, ya la clase de todo esto. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias de verdad por la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy. Como decía, yo tengo un ratito ya de estar trabajando con VMware y soportando las estructuras virtualizadas. El día de hoy, pues vengo a conversar un ratito con ustedes. Eso es un curso introductorio, pero más allá de que sea solamente yo hablando, porque eso es bien aburrido. Entonces yo espero que ojalá podamos conversar bastante, que sea más una conversación, más allá de un curso. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, siéntase en total libertad de interrumpirme cuando lo crea necesario. Muchas de esas presentaciones y tal vez me van a disculpar y pido disculpas de antemano porque la gran mayoría de terminología se encuentra en inglés. Entonces, si alguno no sabe algo, no entiende alguna palabra de la que estoy trabajando o explicando o no conoce el significado, por favor, me pueden enviar un mensaje por el chat. Yo acá lo tengo pendiente. Si le da tal vez como pena preguntar para poder explicarlo. Y ojalá que, por favor, si tienen alguna pregunta, siéntase de nuevo en total libertad de interrumpirme. Acá la idea es que todos aprendamos. Entonces, si quiero dejar algo bastante claro, no hay preguntas cuantas, primero que nada. Es muy importante que pregunten porque a veces desde esas preguntas nacen otras dudas más y podemos entrar un poquito más a fondo en conocimiento que el día de hoy. Mi idea es que ojalá puedan sacarle el mayor provecho a la sesión, que puedan preguntarme. No tenemos una agenda definida a límites de tiempo o temas de los que no podemos hablar. Sino más bien, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, algunos conceptos sobre los que quieran profundizar, por favor, pregunten. Y si el tiempo nos da chance, entonces lo conversamos hasta donde podamos llegar. No va a ser la única sesión. Vienen un par más. Entonces, igual, si existe alguna duda que yo no les pueda resolver en este momento, lo vamos a conversar en la próxima sesión que vayamos a tener. Pero ojalá, de verdad, quiero invitarlos a que participen. No me dejen solo porque vieran que a mí esto de hablar se me da muy bien. Entonces, si me dejan hablar solo, me extiendo. Ojalá que participen bastante y puedan sacarle provecho. Yo vengo acá a compartirles lo que yo he aprendido en ese tiempo en VMware y lo que aprendo día a día con los clientes. No lo sé todo, pero lo que no sé lo invento. Así que aquí vamos. El día de hoy vamos a estar trabajando un curso que se llama Introducción a Software Defined Data Center con B-Sphere de VMware. Este curso está enfocado únicamente en la tecnología que ofrece VMware como empresa. ¿Ok? Acá no vamos a tocar ningunos otros productos, pero la idea es también crear la inquietud en ustedes de investigar un poco más, ver qué otras aplicaciones están disponibles, qué otras soluciones también están disponibles y que ustedes puedan darse cuenta también por qué VMware es la mejor. Eso es lo más importante de todo. Entonces, antes de comenzar, bueno, como ya decían, mi nombre es Jimmy Arias. Yo tengo más o menos 10 años de experiencia ya de estar trabajando con tecnologías de información. Ya tengo mis certificaciones de como Advanced Professional de VMware. Yo puedo hacer un deploy de un ambiente virtualizado, de un data center virtualizado completamente certificado por VMware. También soy BCP profesional en Data Center Virtualization del 2021 o de este año. Un poquito de cloud, de AWS. Y también tengo mis certificaciones como Yellowbird y Greenbelt de Six Sigma. Esto es en la parte de procesos, mejora de procesos. Entonces, yo veo a TI no solo como tecnología, no solo como conocimiento técnico, sino como también la oportunidad de incluso crear soluciones que puedan abarcar no solo la parte de tecnología, sino también la parte administrativa. Hacernos mucho más eficientes, ¿verdad? Y es darle un valor agregado como profesional, al menos desde mi punto de vista, ¿verdad? Donde no conozco únicamente tecnología, también entiendo cómo funcionan los procesos y cómo podemos llegar y aportar más allá de los procesos tecnológicos. Entonces, ese es un poquito más que nada mi perfil. Ahí tienen mis redes sociales y también está el correo de VMware. Si tienen alguna duda, si quieren contactarme para hacerme alguna pregunta, con muchísimo gusto, ahí tienen mi correo. Yo les voy a contestar. Vamos a empezar con la parte del registro del curso. Entonces, lo que voy a hacer es que les voy a facilitar este link que está acá. Perdón, voy a dejar salirme de la presentación por un momentito para compartirles el link en el chat para que se puedan registrar y obtengan el batch al final de la sesión. Entonces, lo voy a pasar acá por el chat para que lo puedan hacer por ahí. Esos son los pasos. Entonces, les voy a dar unos dos o tres minutos para que puedan completar los pasos que ustedes están viendo en la pantalla y continuamos. Para enrolar ese tipo de cursos, señores, solamente necesitan enrolar un correo electrónico. ¿No? Nada más. Profe, una pregunta. Ahí Jimmy. Sí, te escucho. Es que era para saber si, si este era la, se emite el mismo batch que habíamos llevado en el curso pasado. Ahí tal vez me puedes ayudar porque no sé cuál fue el curso pasado. Sí, pero ahora con otro curso. Sí, es que hicimos con, con Oscar. Ah, ok. Sí, ese es el mismo batch. Es que algunos ya habíamos llevado en este. Pero ya pueden ahora repasar y repetir el curso y van a, Jimmy, es un poquito más despacio. De hecho, yo mismo que estoy escuchando y escucho varias veces y cada vez aprendo algo nuevo. Así que el batch final sí sería lo mismo. Bueno, voy a continuar y ahí cualquier cosa, si tienen alguna pregunta o duda, al final con mucho gusto la podemos ir viendo. Yo quisiera abrir la posibilidad de que algún valiente me explique o me cuente qué es virtualización. Quisiera escuchar a alguno de ustedes. ¿Qué entienden por virtualización? Sin pena, pueden participar sin pena, no se preocupen. O si quieren pueden mandar también por el chat. Ajá, te escucho, perdón. De ahí. Yo digo que virtualización es transformar algo que estamos haciendo físicamente y pasarlas de una manera virtual. Por ejemplo, el trabajo en una oficina, por hacer todo de una manera virtual. Digo yo. Ajá. No, 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 súper bien, súper bien. Ahora, yo quiero saber, por ejemplo, ¿cómo le explicaría usted virtualización a su mamá? Que asumo, no sabe nada de computadoras. De ahí, el ejemplo más práctico que le puedo decir es lo que está pasando ahorita con el COVID, que la mayoría de las personas están ahora trabajando de una manera virtual y alejada de sus casas. Las presentaciones, este, y la manera de reunirse también, y etcétera. Excelente, gracias, San Carlos. Sí, de hecho, bueno, mi abuela solía decir que uno realmente no sabe algo hasta que se lo pueda explicar a la abuela sin ningún problema. Y eso es lo que yo trato de siempre tener presente cuando vengo a dar estos cursos, ¿verdad? De estar seguro que lo puedo explicar. La virtualización, básicamente lo que estamos haciendo es convirtiendo la estructura física que existía anteriormente la pasamos a que sea software, ¿verdad? Entonces estamos eliminando la necesidad de utilizar componentes físicos. Entonces viene la segunda pregunta. ¿Cuáles son los componentes físicos que elimina la virtualización? A ver, ¿quién se anima? Si no saben, no importa. Lo vamos a ver más adelante, pero lo que quiero es escuchar a ver si alguien tiene alguna idea en general. ¿Cuáles son los componentes físicos que elimina la virtualización? Disminuye la cantidad, bueno, de servidores que se utilizan. Ajá. Con un, por ejemplo, con un solo tipo de, con un solo, un par de procesadores suficiente para manejar, por ejemplo, diferentes máquinas virtuales dentro del servidor. Asionándoles núcleos a cada uno. Pues entonces, por ejemplo, lo que vos me estás diciendo es que en lugar de yo comprar tres servidores, voy a necesitar solo uno y puedo correr las mismas tres máquinas virtuales que yo necesitaba en uno solo, ¿correcto? ¿Eso es lo que me estabas diciendo? Correcto. Ajá, ok, perfecto. Para mí como empresa, ¿cómo me sirve eso? ¿Para qué me sirve? Disminución de costos. Correcto. Eso es lo que yo quería que tengan en mente, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros es disminuir también, no solo la parte de costos, porque sí, evidentemente, eliminamos la necesidad de comprar equipo físico, ¿verdad? Por ejemplo, un servidor para el correo, un servidor para Active Directory, un servidor para almacenamiento. Todo eso lo eliminamos, sí, y va por la parte de costos también. Pero yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, por ejemplo, cómo eliminamos también el consumo eléctrico. Entonces, la virtualización también tiene un impacto sobre el ambiente, ¿verdad? Vean qué tanto puede llegar la tecnología y qué tanto podemos hacer que, por ejemplo, disminuimos consumos eléctricos, disminuimos la necesidad, por ejemplo, aires acondicionados, disminuimos la necesidad de muchas cosas, porque muchos ambientes están virtualizados, que ayudan también al ambiente. Entonces, continuando un poco, vamos a entrar ya un poquito más en materia. Voy a dejar de preguntar por un ratito. ¿Qué es el Software Defined Data Center? Entonces, esto es un centro de datos que está creado en software. Esto es como, sería un poquito más o menos la traducción que le podemos hacer del inglés al español. Vamos a hablar un poquito de antes y por eso les preguntaba. Justamente lo que nos decía José, la arquitectura tradicional nos dice que teníamos que comprar un servidor físico como ese que ustedes están viendo acá y también teníamos que comprar una licencia de un sistema operativo y encima poner la aplicación que íbamos a necesitar. Entonces, si yo tengo una empresa y mi empresa necesita cinco diferentes servidores, significaba que esa empresa tenía que comprar los cinco equipos físicos, tenía que comprar también las cinco licencias y tenía que comprar también las cinco aplicaciones para ejecutar. Entonces, ¿qué significa esto? Ocupamos un cuarto de servidores, ocupamos electricidad, ocupamos una temperatura y va a exigir muchísimos más componentes a nivel físico para cada una de las empresas. VMware viene como desarrollo de un proyecto universitario. De hecho, VMware nació como parte de un proyecto universitario hace ya bastante tiempo, ¿verdad? y lo que dicen es queremos eliminar la necesidad de comprar tantos equipos físicos y lograr que esos equipos que se están ejecutando a nivel físico se ejecuten a nivel de software. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos ahora? Se redujo la cantidad de servidores físicos que son necesarios y como decía José cuando les hice la pregunta, se compra únicamente uno, por ejemplo. Y sobre ese uno, vamos a instalar un software que se llama un hipervisor. Esto es el corazón de la virtualización, ¿verdad? Y él se va a encargar de hacerle creer a las máquinas virtuales que ellas existen a nivel físico. Ya lo vamos a ver un poquito más a profundidad y vamos a empezar un poquito con el concepto de máquina virtual, ¿verdad? Pero antes de ir a esto, es importante que entendamos, por ejemplo, qué es realmente la virtualización. Bien, ¿qué hacemos nosotros? Instalamos un software sobre el servidor físico que tiene la capacidad de crear archivos que son máquinas virtuales. Y esos archivos se van a encargar de hacerle creer al sistema operativo, llámese Windows, llámese Linux, llámese Mac, que estamos instalando que existen a nivel físico cuando en realidad son software. ¿Ok? Esta es la magia de la virtualización. Hacerle creer a un sistema operativo que existe físicamente cuando realmente es solamente un software siendo ejecutado sobre un servidor físico. Vamos a entrar un poquito más en detalles. Entonces, vamos a empezar primero por el concepto de máquina virtual. La definición dice que una máquina virtual es un proceso ejecutado en un servidor de virtualización, un hipervisor, que emula un servidor en nuestro centro de datos como si fuera un equipo físico, pero realmente siendo ejecutado de una manera virtual. Ahora, vamos a traer esto un poquito más al español. ¿Verdad? ¿Qué quiero decir yo con todo esto? Usualmente, si ustedes van a alguna tienda de electrodomésticos y se compran una computadora, ustedes compran una laptop, viene la parte física de esa laptop, teclado, memoria, disco duro, pantalla, etcétera, y viene el sistema operativo que está instalado en esa computadora. Ustedes la pueden tocar, la conectan a la corriente y trabajan con eso. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entonces con una máquina virtual? La máquina virtual, en lugar de teclado, mouse, memoria y disco, lo que va a tener son simplemente archivos que le hacen creer al sistema operativo que son esos componentes físicos. Entonces, lo que estamos haciendo es creando una serie de procesos. Entiéndase, como por ejemplo, los procesos en Windows. Yo creo que a todos nos ha pasado que se nos pega en algún momento la máquina de Windows, nos vamos a la barra de tareas y vemos cuáles son los procesos que se están ejecutando a ver cuál es el que está sin responder. Por ejemplo, tal vez estamos haciendo un trabajo de la U y hemos escrito un montón y de repente Word se pega y se queda como con un circulito dando vueltas y tenemos que cerrarlo para poder volverlo a abrir. Es exactamente lo mismo. Son esos servicios que se están ejecutando los que crean la máquina virtual. Entonces, para definirlo un poquito más sencillo, ¿Verdad? La máquina virtual lo que está haciendo es básicamente ejecutando un pedacito de software, ¿Verdad? que le hace creer al sistema operativo que existe a nivel físico. Eso es todo, ¿Verdad? Pero las máquinas virtuales en realidad son procesos y uso de ejemplo los de Windows que son los más conocidos para ejecutarse. Entonces, por ejemplo, la gran mayoría de nosotros ha trabajado con el famoso Explorer.exe que es la barra de tareas de Windows, ¿Verdad? Entonces, imagínense que ese Explorer.exe a la hora de ejecutarse podría ser una máquina virtual. Ese es el concepto de virtualización y así es como lo estamos trabajando. Entonces, como les decía, las máquinas virtuales están creadas de archivos. A nivel de VMware se crean cuatro diferentes archivos. Estos van a ser un log file o un archivo de logs que nos va a permitir ver cuáles son las operaciones que se están ejecutando sobre esa máquina virtual. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuándo se enciende? ¿Cuánta memoria tiene? ¿Qué pasó con la máquina virtual? ¿Si alguien hizo algún cambio? ¿Cuándo fue la última vez que se reinició? Todo lo que sea informativo lo vamos a ver en la parte de los logs. Va a tener un archivo de disco y esto es, imagínense, el disco duro que ustedes compran para su computadora, un archivo, un disco duro de 2.5 para una laptop. Ese disco duro lo convertimos mágicamente en un archivo y ese archivo se encarga de guardar la información como si fuera el disco duro. Luego tenemos snapshots que voy a ponerle un pin a la parte de los snapshots y lo vamos a ver un poquito más adelante en la parte de snapshots de este curso, pero ellos se llaman snapshots o instantáneas. Es como la traducción al español, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y el archivo de configuración. ¿Cuántos de ustedes me pueden decir o si alguno me puede decir qué es, por ejemplo, el POST en una máquina física? P-O-S-T ¿Qué es el POST en una máquina física? A ver si alguno conoce la definición. ¿No? Ok, no importa. El POST cuando ustedes encienden cualquier computadora es esa pantalla negra que ustedes ven al inicio cuando encienden la computadora por detrás se están ejecutando procesos que están verificando la parte física de la computadora que ustedes tienen. Memoria, disco duro, controladores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el configuration file o archivo de configuración de VMware es ese pedacito de software que contiene esas características de la máquina virtual. Ok, entonces, este archivo lo que hace es decir, ok, esta máquina virtual se llama Windows Server 2012. Esta máquina virtual tiene la dirección IP 192.168.1.10. Esta máquina virtual tiene 40 gigas de disco duro porque ese es el tamaño del disk file. Esta máquina virtual tiene, qué sé yo, 14 gigas de RAM. Esta máquina virtual está ejecutando Windows Server versión 2012, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que son las características físicas, entre comillas, porque no existe, ¿verdad? Pero todo lo que el sistema operativo cree que existe a nivel físico se guarda en este archivo de configuración. Ok, pues esto va a ser como el esqueleto de nuestra máquina virtual. Es la que nos dice a dónde está todo. Ok, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Algo que no haya quedado claro. ¿Vamos bien? Ok, de nuevo me pueden interrumpir cuando sientan que sea necesario. Seguimos con la parte del hipervisor, que básicamente como les comentaba anteriormente, las máquinas virtuales se ejecutan en un hipervisor. Entonces, de hipervisores existen dos tipos. El primero se llama Bird Metal. ¿Qué significa Bird Metal? Significa que el hipervisor se está instalando directamente en un servidor físico. Entonces, voy a devolverme un poquito y a decirles a ustedes a qué me refiero yo con un servidor físico. El servidor físico va a ser aquella máquina que existe a nivel físico que tiene memoria, CPUs y discos y esos son los recursos con los que yo cuento para virtualizar mi ambiente. Entonces, por ponerles un ejemplo, Jimmy se levantó hoy y dijo quiero ser emprendedor. Entonces, me voy a poner una empresa que ofrece, por ejemplo, no sé, diseño de páginas web. Pero yo me doy cuenta que para poder guardar esas páginas web y poder ofrecerlas al mundo, necesito un servidor que me cumpla todas esas funciones. ¿Ok? Entonces, yo me voy a una tienda de computadoras y yo compro un servidor. ¿Ok? Entonces, yo voy a comprar un servidor que me va a dar, por ejemplo, tal vez, la posibilidad de ejecutar dos CPUs que va a traer, no sé, un tera de disco duro y va a tener 24 gigas de memoria. ¿Ok? Esos recursos a nivel físico son los que yo voy a utilizar para virtualizar mi ambiente. ¿Qué significa esto? Que la virtualización tiene el limitante de los recursos físicos. ¿Ok? Yo puedo virtualizar lo que yo tengo a nivel físico. Eso es lo más importante. Eso es lo que vamos a ir trabajando ahorita porque sí, hay formas de sobreutilizar los recursos, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. De momento, yo quiero que se queden con la idea de la virtualización utiliza los recursos que tenemos disponibles a nivel físico. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que yo fui, compré un servidor y le instalé VMware y yo voy a dedicar todos los recursos físicos de ese servidor que yo compré para mi empresa. ¿Ok? Ahora también existe una segunda opción que es la opción que se llama Hosted. Resulta que yo decido crear mi empresa, pero tal vez no tengo el capital para ir a comprarme un servidor y todo ese montón de cosas que llevan los servidores, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo agarro la computadora que tengo en mi casa y digo, bueno, voy a virtualizar una parte de mi computadora para mi empresa. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo descargo software como VMware Fusion o VMware Workstation que me permite crear máquinas virtuales utilizando los recursos que tengo yo en mi computadora. Ahora, acá quiero ser bastante claro. Existe una gran diferencia entre el Bare Metal y el Hosted. El Bare Metal está utilizando el 100% de los recursos físicos que existen en el servidor. El Hosted utiliza solo una porción de esos recursos físicos. ¿Por qué? Porque depende de un sistema operativo, llámese Windows o Linux, para poder instalarse. ¿Ok? y no puede tomar el 100% de los recursos que existen a nivel físico porque de otra forma el sistema operativo no funciona. ¿Verdad? Entonces, si ustedes tienen una laptop, por ejemplo, con un Tera de disco duro y 16 GB de RAM y tienen instalado Windows, ustedes instalan VMware Workstation y quieren usar el Tera de disco duro y los 16 GB de RAM, no van a poder. ¿Verdad? Porque ocupamos darle recursos a Windows para que funcione y a la computadora para que funcione. Entonces, nunca van a poder usar el 100%. Esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Ok? En uno, ustedes pueden usar el 100% de los recursos físicos. En el otro, lo vamos a compartir con el sistema operativo donde estamos instalando las aplicaciones para virtualizar. ¿Alguna duda acá? Esto es importantísimo que quede claro para poder seguir con el resto del curso. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Todo bien hasta el momento? Excelente, perfecto. Creo que la explicación está bastante clara. Excelente. Vamos a seguir entonces. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de los snapshots. Tenemos la máquina virtual y tenemos nuestro hipervisor. Entonces, voy a seguir con el mismo ejemplo de esta empresa que yo creé. Le vamos a poner trespatitos.com. Esa es la empresa que yo creé. Entonces, tengo mi servidor. Digamos que yo compré el servidor. Tengo mi SXI. y tengo mis maquetas virtuales trabajando súper bien. Ahora, digamos que dentro de mi empresa donde yo decido ofrecer servicios de páginas web, tengo un servidor que se encarga de administrar las bases de datos de esas páginas web. ¿Verdad? Y yo ocupo, por ejemplo, hacerle una actualización a la base de datos. ¿Ok? Resulta que hay una alerta de seguridad, por ejemplo, de, no sé, vamos a usar SQL, por ejemplo. Hay una alerta de seguridad de SQL donde me dicen a mí, usted como administrador de la base de datos necesita hacer esta actualización para evitar un posible riesgo dentro de su base de datos, ya sea por estabilidad, sea por vendimiento, o sea porque hay un posible riesgo de que pueda ser hackeada. ¿Ok? Yo soy el administrador, necesito actualizar esta versión de esta base de datos. Yo tengo dos formas de hacerlo. La forma en que lo hace todo el mundo y la forma de hacerlo bien. Hay una gran diferencia en esto. ¿Ok? ¿Cómo lo hace todo el mundo? Descarga la actualización y simplemente la instala. Si algo falló, siempre dicen ups, debí haber respaldado. ¿Ok? Ahora, la forma correcta de hacerlo es tomando un snapshot o una instantánea. ¿Qué significa esto? La definición técnica dice que es guardar el estado y contenido en memoria de las máquinas virtuales y se usa como un punto de recuperación. Esta va a guardar el estado de los discos duros, va a guardar el contenido de la memoria y las configuraciones de la máquina virtual. Ahora, yo voy a tratar de irme un poquito más a fondo en esto para explicarles bien qué es el snapshot o la instantánea en memoria. Siguiendo este mismo ejemplo de la base de datos, yo necesito de alguna forma asegurarme que antes de hacer cualquier cambio a esta base de datos que para mí es muy importante, yo tengo un punto seguro donde regresar en caso de que algo suceda. Entonces, ¿Qué es lo que hace este snapshot? Lo que va a hacer es identificar primero que nada los procesos que se están ejecutando en memoria, ¿Ok? Las máquinas virtuales tienen dos tipos de memoria que son ROM y RAM. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre una y otra? Estoy poniendo prueba a los estudiantes de ingeniería en informática, quiero escucharlos. ¿Cuál es la diferencia entre RAM y ROM? ¿Qué lo sé? Nada más. La RAM es volátil. En la ROM hay una cierta persistencia de datos. Sí, la ROM es de lectura. Yo creo que las siglas son Read Only Memory. Ajá, correcto. ¿Y de RAM qué significa RAM? Random Access Memory. Perfecto. Gracias. Entonces, ¿Qué significa esto? disculpe, si usted permite interrumpir. Ahí dice utilizados para guardar el estado y contenidos de qué en la memoria de... Aquí es una frase ambigua. Sí, precisamente por eso lo quiero explicar un poquito más y voy a entrar un poquito más a fondo en ese tema. Tenemos la memoria de la máquina. ¿Ok? Entonces, como los compañeros acaban de decir, tenemos dos tipos de memoria. Una que es Read Only Memory y la Random Access Memory. ¿Qué significa que la Read Only no va a cambiar. Si yo reinicio la computadora, eso siempre va a estar ahí. ¿Ok? Pero, ¿Qué pasa? La mayoría de procesos cuando estamos ejecutando nuestros sistemas operativos se guardan en RAM. ¿Por qué? Porque son de acceso mucho más rápido. ¿Ok? Entonces, ¿Qué pasa si por ejemplo si yo reinicio o le pego un botonazo a una computadora, el RAM se fue y ya no hay nada que yo pueda hacer para rescatarlo? Entonces, desde la lógica donde ocupamos tener un punto seguro donde regresar, significa que yo necesitaría tener mi ROM intacto y mi RAM intacta. ¿Ok? Porque los dos forman el estado donde esa computadora se estaba ejecutando a ese momento determinado. Entonces, un snapshot básicamente lo que va a hacer es detener en un punto del tiempo absolutamente todos los procesos que se están ejecutando en una máquina virtual y les va a tomar una foto y va a decir ok, esta máquina virtual está así. Le tomó una foto. Cuando se tomó una foto una vez tomada la foto no se puede cambiar. Esa es una foto. Punto. ¿Verdad? Entonces, ¿Qué va a incluir esta foto que le estamos tomando a nuestra máquina virtual? Va a incluir la ROM, por supuesto, es súper importante. Va a incluir la RAM y aquí esto es súper importante porque acuérdense que esto es contenido volátil. Entonces, yo me estoy asegurando que ese contenido volátil que estaba siendo ejecutado en la RAM en ese momento yo lo voy a poder recuperar en caso de que algo me falle. ¿Ok? Además de eso tenemos la parte del almacenamiento. Entonces, tenemos los discos duros. Como ustedes saben, los discos duros ya sean en estado sólido o en estado o mecánicos tienen un proceso donde se escriben en los bloques que conforman los discos duros. ¿Ok? Entonces, esos procesos tienen que iniciar y terminar de forma correcta para que la data no se pierda, no esté corrupta. ¿Ok? Entonces, a la hora de tomar una instantánea una máquina virtual, el proceso de tomar la instantánea va a asegurarse que los procesos de escritura sobre el disco duro que se encuentran activos en ese momento finalicen correctamente y va a poner en espera a todos los demás. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Va a decir, es como una línea de gente pasando hasta que llega alguien y le dice espérese un momento. Toda la gente que podía pasar pasó. Es como un semáforo, ¿verdad? El semáforo está en verde, todo el mundo va pasando. Una vez el semáforo se puso en rojo, todo el mundo se detiene y vamos a esperar a que algo más suceda. ¿Ok? En el momento que ese semáforo en este ejemplo de la instantánea está sucediendo, el proceso se asegura que toda la información que tenía que ser escrita en el disco duro lo haga de forma correcta y esté íntegra en el disco duro. ¿Ok? Y además de eso, se va a ir a revisar cuál es la configuración y me devuelvo un poquito, ¿verdad? A ese archivo que yo les comentaba antes, se va a devolver a ese archivo, va a leer toda la configuración que existe en ese momento y lo va a guardar. Entonces, ¿Por qué esto es sumamente importante? Ahora lo vamos a hablar todo. Vean qué importantísimo es esto. Ustedes tomaron una foto de su máquina virtual. ¿Qué significa esto? Conservaron el ROM, conservaron el RAM, conservaron la información que se estaba escribiendo en el disco y conservaron toda la información para la máquina virtual, que conforma la máquina virtual. ¿Qué significa eso? Que todo lo que usted tiene ahí está seguro. Una vez tomada esa foto, ¿verdad? El proceso va a terminar y luego todo lo demás que estaba en espera va a seguirse escribiendo normalmente. Va a seguir la operación total y absolutamente normal. Aquí les hago nada más un paréntesis. Todo esto sucede y la máquina nunca se da cuenta. El sistema operativo nunca se dio cuenta que esto estaba sucediendo. ¿Ok? Entonces, veo que Mario me levantó la mano. Dime, Mario. Jimmy, una consulta. Eso quiere decir que yo hago un Snapchat en una máquina virtual y por A o por B razón en los siguientes días me ataca un ransomware en ese servidor con solo restaurar el Snapchat de recuperar el 100% de la información. Ok. Eso es un escenario muy específico. Te voy a contestar esto como en una pausa. ¿Ok? Número uno, el Snapchat no es un backup. ¿Verdad? Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Ya voy a explicarles un poquito por qué, pero súper impulsan tener en cuenta que el Snapchat no es un backup. Ahora, eso dependería, Mario, de la configuración que tengas en tu ambiente. Si te ataca un ransomware y ese ransomware es capaz de encriptar los discos duros, ¿verdad? Y no te deja utilizarlos, leerlos o escribirlos, a la hora de hacer el restore del Snapchat, ese va a tener que ir a leer una escritura que está en tu storage. Entonces probablemente no te vaya a dejar. No vas a poder. ¿Verdad? Porque lo que hace el ransomware es bloquear el acceso a todos los discos. Entonces, muy probablemente, por ejemplo, si es una máquina virtual, si es un Windows o un Linux, cuando nos ataca un ransomware, ataca los archivos de boteo. entonces ni siquiera vas a poder botear la máquina y si tú y si vas, por ejemplo, a regresar al Snapchat desde la administración, ya sea desde el ESXI o desde el B-Center, si ese proceso de restaurar el Snapchat requiere leer storage que fue atacado por el ransomware, probablemente no te funcione. Entonces, no es una forma segura de tener un respaldo en ataque de ransomware. ¿Eso contiene tu pregunta, Mario? ¿O algo más? Jimmy, Jimmy, me genera una pregunta. ¿Entonces para qué sirve si no ayuda a recuperar? Lo que pasa es que era el ejemplo que usaba antes, ¿verdad? Yo tengo, por ejemplo, una máquina virtual que es mi base de datos y ocupo actualizarla. Entonces, les cuento, por ejemplo, en mi experiencia trabajando todos los días con soporte, muchos clientes, por ejemplo, tienen sus bases de datos y hay procesos de actualización, especialmente ese SQL que es muy sensible a ataques de inyección de información donde les piden constantemente actualizaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, yo puedo iniciar el proceso de actualización, pero si durante ese proceso algo pasó y falló, SQL, por ejemplo, es muy sensible a fallas en precios de actualización y usualmente se corrompen las tablas de las bases de datos. Entonces, hay dos opciones. Obtenes un respaldo ya sea en TAPE o en software que hacen respaldos o en esos procesos y poder restaurarlo de un respaldo, ¿verdad? Pero lo más fácil sería simplemente tener un snapshot. ¿Por qué? Porque si tu proceso falló, automáticamente puedes devolverte al estado anterior de la máquina y todo sigue igual. Entonces, es una manera segura de realizar cambios sobre lo que nosotros llamamos en caliente, en máquinas que están en producción. Es una forma segura de realizar cambios en máquinas que son muy importantes y que usted no puede darse el lujo de perder, ¿verdad? Y es una forma rápida de recuperar y volver a tener esa máquina en su funcionamiento normal lo más pronto posible. Sirve para eso. Y es por eso que es tan importante que se entienda que no es un respaldo. Un snapshot no es un respaldo. Es súper importante. ¿Alguna otra duda? Permiso. Ajá, adelante, adelante. Yo tengo un ejemplo como lo del snapshot porque yo uso VirtualBox. Ajá. Y, digamos, a veces estoy utilizando una máquina virtual y creo que es un concepto parecido al snapshot que lo que se hace en VirtualBox, en este caso, virtualizando una computadora o un sistema operativo X. Por ejemplo, yo estaba haciendo algo en la terminal de Linux y a veces, digamos, cierro la máquina virtual y la máquina virtual me pregunta que si quiero salvar el estado actual. Y normalmente hago eso. Entonces, cuando vuelvo a aprender la máquina virtual, queda exactamente igual a como yo la dejé. Sí. Exacto. Es un proceso similar porque lo que están haciendo es guardarte la memoria, el RAM, el ROM, el disco, todo lo demás. Es exactamente eso. ¿Verdad? Lo que haces es guardarte todo lo que se está ejecutando en ese momento y está disponible para vosotros después. Pero, por ejemplo, si usted le dice que sí que se lo guarde, resulta que usted reinició la computadora, por ejemplo, y volvés a encender esa máquina virtual y por alguna razón está corrupto ese salvar que vos hiciste, perdiste la máquina. ¿Verdad? Entonces, es por eso que los snapshots no son respaldos. Es súper importante que esto quede claro porque es un concepto erróneo que existe y no lo digo solo por estudiante, digamos, sino que lo veo día a día con clientes con ambientes muy grandes que a veces usan los snapshots como respaldos y eso no está bien. Aparte de eso porque le va a tomar mucho espacio, ¿verdad? Cada uno de esos snapshots tiene un espacio en disco que tiene que ser ocupado y va a seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y cuando se dieron cuenta ya no tienen espacio en el disco, ¿verdad? O en su almacenamiento. Entonces, eso es súper importante. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿O seguimos? Nada más quería hacer un comentario y la verdad siento que es bastante similar a GitHub, ¿no? Y a Git. ¿O tiene su similaridad? ¿En qué sentido? ¿Puedes explicarme un poquito más? Tipo, de ahí eso, como el concepto de snapshots. Básicamente, a nivel de sistema operativo máquina, pero de GitHub va a un estilo más de código específico, de cambios, de volverse, adelantar, ese tipo, digo yo. Lo que yo creo es que GitHub es más como un repositorio donde vos puedes encontrar diferentes scripts programados para hacer cambios, ¿verdad? O deshacer cambios. Acá, lo que pasa es que la diferencia es que esto no va por un script, ¿verdad? sino que esto más bien es un proceso que se encarga de cumplir tareas, ¿verdad? Y de salvar y garantizar que la tarea que se está ejecutando se está ejecutando de forma correcta, ¿verdad? Por acá, por ejemplo, no solo ejecutamos el tomar snapshot, sino que de ese proceso se derivan otros procesos más, ¿verdad? Que por ejemplo es, voy a verificar que la ROM está íntegra, sí está íntegra. La ROM está íntegra, sí, sí está íntegra. Los datos se escribieron en el disco correctamente, sí se escribieron correctamente. Entonces, eso va a verificar que los procesos que se están ejecutando, ¿verdad? Cumplan con una serie de requerimientos también. Entonces, si es programable, digamos, si lo voy a decir desde el punto de vista de progres, vos puedes programar todo eso, sí, al fin del cuadro, pues sí, es un proceso de programado que se lleva, ¿verdad? Pero, cuando lo vemos desde la parte de infraestructura y nos salimos un poquito de la progres, y lo vemos más bien desde un punto de vista de infraestructura, lo que yo estoy haciendo con el proceso de Snapchat es salvaguardar la integridad de la máquina a como se encuentra en ese momento, ¿verdad? Más allá de lo que yo pueda programar por medio de código y demás, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si tu Snapchat, si no guardas el Snapchat, tienes que programar muchísimo para poder devolverte. Entonces, el Snapchat es simplemente dos clics y te devolviste. Es un poquito más sencillo. Pero, más o menos por ahí va la idea. Nada más tienes que verlo tal vez no desde la progres, sino más bien desde la infraestructura. Quiero conservar la integridad de mi máquina virtual, ¿verdad? Muchas gracias. Es con todo gusto. José, Pablo, creo, tiene la mano levantada. Era nada más como, ¿en qué momento uno toma la decisión, o se toma la decisión de, en lugar de hacer un Snapchat, un backup? Esa es una muy buena pregunta. Va a depender mucho de la política que tengan cada una de las empresas. Entonces, por ejemplo, digamos que yo soy el administrador de, por ejemplo, no sé, por decirte algo, digamos, yo soy el encargado de TI del BAC, por decirte algo. Yo quiero, por ejemplo, tomarle respaldos todos los días, o por lo menos tres veces al día, a la base de datos de transacciones de mis clientes. Eso para mí es súper importante. Pero tal vez no sea igual de importante tomarle, por ejemplo, respaldos a las computadoras de los agentes de Concenter, por ejemplo. Entonces, depende mucho de las necesidades de cada una de las empresas y qué tan importante es la información que tienes guardada ahí. Entonces, esto viene por un poquito más de, de pensarlo como desde experiencia y qué necesito yo como administrador, ¿verdad? Porque más allá del conocimiento técnico es qué tan importante es esta información que se está guardando acá y qué tan necesario para mí es la, los, los respaldos que yo voy a hacer, ¿verdad? Por ejemplo, cosas que son muy críticas, yo, por ejemplo, he visto empresas y he trabajado con empresas que corren respaldos sobre diferentes máquinas virtuales cada hora, por ejemplo, ¿verdad? Porque ellos no pueden tolerar la pérdida de ningún tipo de información, a como hay otras empresas que simplemente lo hacen una vez por semana. eso depende de tu necesidad como administrador y qué tan crítica es la información que se está ejecutando en esa máquina virtual. Eso, cuéntate tu pregunta. Claro. Excelente. ¿Alguna otra duda? Y si no, continuamos. ¿No? Listo. Continuamos entonces. Devolviéndome un poquito ahora sí al tren de los snapshots. Estamos guardando la integridad de nuestra máquina virtual. Entonces, como les comentaba anteriormente, los snapshots no son respaldos. Y esto es súper importante, por favor, que quede claro, no son respaldos. Entonces, simplemente, volviendo al ejemplo de esta empresa que yo me monté, tresbitos.com, resulta que yo ocupaba hacer esa actualización de la máquina virtual donde yo tenía la base de datos de mis clientes, tomé un snapshot, me garanticé que en caso de que la instalación o el upgrade falle, yo tenga un lugar seguro donde devolverme, hice mi actualización, resulta que se hizo súper bien, todo funcionó muy bien, no necesité el snapshot para absolutamente nada. Entonces, una vez que yo verifico que todo mi ambiente está funcionando de forma correcta, simple y sencillamente, borramos ese snapshot para que no nos quede ahí generando basura ni espacio en disco. No sé si hay alguna otra pregunta respecto a ese tema. Parece que no hay más. Se pueden tener varios snapshots corriendo a la vez, digamos. Sí, sí se puede. No es recomendable, por supuesto no recomendable, pero si hay situaciones donde se requiere, por ejemplo, ir tomando diferentes snapshots hasta alcanzar un objetivo, por ejemplo, pero sí, sí es posible. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Pues vamos, bueno, les voy a hacer una pregunta yo, por un descuento en el próximo curso que hago matricular de VMware, no mentira, no me hagan caso. ¿Quién se acuerda, por ejemplo, a ver si... No me hagan caso, es una broma. ¿Quién se acuerda cuáles eran los archivos que conformaban una máquina virtual? O sea, ganan unos puntillos ahí con el profe de redes. ¿Quién se acuerda? Ah, pueden ganar extra quiz, Jimmy, ellos pueden ganar extra quiz. Ah, bueno, ahí está, María José Rivera, ya se va a ganar unos puntillos, te escucho. Vieras que te escucho muy largo, solo te escuché el log file, nada más. Ahí me escuchas. Ahora sí. Ok, el disk file, el snapshot y el configuration. Ajá, va muy bien, ajá, se está poniendo atención, va muy bien, ve María José, se ganó unos puntillos. Ok, vamos a continuar entonces con el centro de datos. Ahora, vamos a empezar un poquito a conversar temas que usualmente se ven a nivel de empresas, ¿verdad? Esto, por lo general, a menos que ustedes estén llevando, por ejemplo, el curso de certificación en todos los procesos y demás, no lo van a ver tan comúnmente, por ejemplo, como en material de la U, digamos. Esto se ve más que nada a nivel corporativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un centro de datos es muy caro y muy pocas empresas pueden realmente pagar o hacer la inversión de lo que significa crear un centro de datos. Entonces, de hecho, en nuestro país existen varios, hay algunos bastante grandes, creo que el E se administra uno y da servicios para diferentes empresas, pero por lo general es una inversión bastante, bastante grande la que se necesita para poder crear un centro de datos. Entonces, antes de continuar, quisiera saber qué entienden ustedes por centro de datos. El que se anime, no importa, vea que está el profe y les va a poner puntos extra, así que aprovechen. Podríamos decir que es como como una colección, digamos, de servidores es un lugar específico donde vamos a centralizar los servidores y tiene las condiciones adecuadas para que ellos se mantengan ejecutando. Correcto, exactamente. Entonces, vamos a verlo un poquito más, más a fondo, gracias Mario. Vamos a verlo un poquito más, más a fondo ahorita. ¿Qué es un centro de datos? La definición dice que es una infraestructura de hardware que soporta la virtualización, procesa grandes cantidades de datos y tiene tres componentes fundamentales. Estos son los servidores de virtualización físicos, el almacenamiento y la conectividad de red. Entonces, retomando un poco la conversación que hemos venido teniendo, como yo les explicaba, vamos a ocupar para un centro de datos la parte física, ¿verdad? Que es ese servidor donde vamos a ir a instalar nuestro hipervisor y vamos a poder crear nuestras máquinas virtuales. ¿Ok? Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Resulta que mi empresa, trespatitos.com, le ha ido muy bien y tengo muchos clientes y resulta que ese único servidor que yo compré ya no me está funcionando porque tengo muchísimos clientes. Entonces, necesito comprar muchos más servidores. Me fue muy bien, me hice millonario, me compré una casa en la playa y ahora resulta que ocupo hacer crecer mi empresa. ¿Ok? Yo decido crear un datacenter. ¿Qué significa esto? Significa que yo voy a comprar una colección de servidores físicos para poder procesar esa gran cantidad de información que mi empresa requiere. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa? El servidor que yo tenía antes en mi casa, porque yo estaba emprendiendo, simplemente lo compré, lo conecté a la corriente y le conecté un cable de red y lo pegué al moda en delicia, por ejemplo. Y me funcionaba perfectamente bien para lo que yo necesitaba. Ahora, mi empresa creció y ahora necesito un cuarto de servidores y ahora necesito también crear el datacenter o crear los dispositivos físicos que mi empresa necesita para poder funcionar correctamente. ¿Verdad? Porque resulta que ahora mi empresa creció tanto que tengo 200 empleados. Entonces, imagínense 200 empleados utilizando únicamente un servidor. Es imposible. Entonces, mi necesidad en ese momento es hacer crecer mi empresa y yo lo puedo hacer mediante esos servidores que estoy comprando. Ahora, no puedo comprar 7 u 8 servidores y pegarles a uno, cada uno, un cable de red y al modo donde dice es imposible, ¿verdad? Entonces, ¿Qué significa esto? Que tengo que hacer una inversión también en infraestructura de red y en infraestructura de almacenamiento. Entonces, los tres componentes principales y esto quiero que quede bastante claro porque se los van a preguntar muchas veces. Los tres componentes principales de un software defined datacenter o un centro de datos definido por software van a ser los servidores físicos, la parte física de red y la parte física de almacenamiento. Son los tres componentes básicos para crear un centro de datos. ¿Ok? Esos tienen que ser muy importante, compatibles entre sí. ¿Ok? Porque yo puedo, por ejemplo, comprar un servidor de última generación, yo me metí a la página de HP, me compré el Prodian más nuevo de todos con las mejores características, pero si tengo un switch de hace 10 años en mi casa, no me va a servir de nada. ¿Ok? Entonces, tenemos que estar seguros que son compatibles entre sí. Ustedes no, de verdad, no me creerían si yo les contara la cantidad de casos que yo personalmente a veces trabajo con clientes donde les digo, miren, me da mucha vergüenza de decirles esto, pero su switch de red o su almacenamiento es tan viejito que ya no es compatible con el resto de equipo que usted tiene. Ese es su problema. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enfocamos siempre en la parte grande y dejamos de lado lo más básico. ¿Verdad? Entonces, a mí vieran que en el trabajo siempre me dicen que yo vacilo mucho con el hecho de que cuando algo no funciona, siempre les pregunto lo primero. el cable de red está conectado y aunque a ustedes la idea o la pregunta les parezca tonta, ¿verdad? Porque estamos hablando de centros de datos corporativos y todo lo demás, mi idea detrás de la pregunta es ¿ya revisaste lo más básico? ¿Empezaste desde cero? Empecemos a construir de cero, ¿ok? ¿Por qué? Porque usted no puede empezar a construir una casa construyendo, por ejemplo, el techo. Ocupas fundamentos, ocupas columnas, ocupas un montón de cosas para llegar a poner ese techo, ¿verdad? Entonces, es súper importante que entendamos cuál es la base, cuáles son los fundamentos de nuestro datacenter y de ahí vamos a empezar a construirlo. Entonces, ahora que ya tenemos los tres datacenters que están utilizados en nuestro ambiente, vamos a empezar a desarrollar este centro de datos. la parte física en los servidores tenemos diferentes tipos de configuración física. Esto lo voy a ver pues realmente un poquito más rápido porque quiero concentrarme en los temas realmente importantes. Pero tenemos, por ejemplo, las torres que ustedes se asemejan a un CPU como los que todos hemos tenido en la casa, los que son lo que se llaman rack mounted, que son básicamente un gabinete donde se ubican los servidores y los que son por blades, ¿verdad? Que son simplemente como cuadrados un poquito más pequeños y están todos juntos organizados también en un gabinete. Usualmente son soluciones que trabajan juntas la gran mayoría de los servidores. Entonces, por ejemplo, ahí como para simplemente hacerles la parte visual un poquito más sencilla, eso es un servidor de torre, un servidor de rack, ¿verdad? Este es un VxRail, es una solución hiperconvergente de VMware junto con del EMC y Cisco y tenemos los servidores de Blade que son como cajitas. ¿Verdad? Hasta acá y voy a hacer un alto acá porque vamos a cambiar drásticamente de tema. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo bien. Excelente. Entonces, vamos a hablar ahora un poco de almacenamiento. ¿Quién me puede explicar qué es redundancia cuando estamos hablando de almacenamiento? Me parece que es que si, por ejemplo, yo lo entiendo como con discos duros, digamos, con discos duros es que si, digamos, que si usted quita un disco duro así en caliente, digamos, en los datos no, no, o sea, no debería haber una alteración en los datos, que redundancia es que existan copias de secciones en los otros discos duros de manera que si usted quita un disco duro no debería de haber un fallo o que hayan datos faltantes, digamos. Ok, ajá, por ahí viene la idea, exactamente. Entonces, gracias Marcelo. La parte de almacenamiento, ¿qué significa? ¿A qué vamos con esto? Existen diferentes opciones para almacenar nuestra información. Toda esta información tiene que ser guardada en algún lugar, ¿verdad? Aquí es donde entra la parte de almacenamiento. Entonces, tenemos nuestro datacenter y este datacenter que vemos acá lo vamos a poder, lo vamos a conectar. Entonces, voy a tratar de usar el mouse para hacer esa notación. Acá tenemos nuestro datacenter, ¿verdad? Este es nuestro servidor físico que está por acá. Tenemos una colección de servidores físicos que está acá. Y tenemos nuestra infraestructura de red, ¿ok? Y acá está el storage. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a hacer que este almacenamiento que tenemos acá esté disponible para toda la parte física que se encuentra acá. Entonces, de una forma u otra vamos a conectar todo este grupo de servidores físicos a ese almacenamiento que está acá y lo vamos a hacer disponible para que pueda ser utilizado. Esa es la parte del storage. o almacenamiento a nivel de un datacenter. Entonces, el RAID. Yo sé que la gran mayoría de ustedes ya sabe qué es un RAID o esperaría yo que sabemos que son un grupo de discos duros conectados entre sí. Entonces, ¿quién me puede explicar? Yo no les voy a preguntar ni qué es RAID 0, ni RAID 1, ni RAID 5. Ya estoy seguro que la mayoría están familiarizados con los conceptos. Si no, no se preocupen, ya los vamos a ver. Pero lo que quisiera saber o que alguien me explique en palabras sencillas para qué es necesario un RAID, para qué sirve, cuál es el uso que yo como usuario, cuál es el beneficio que yo como usuario obtengo de un RAID. quién puede empezar a abrir ahí la conversación un poquito. Bueno, yo de nuevo lo que entiendo es que hacer un almacenamiento en RAID es para que todo se comporte como una sola unidad, digamos, y le llaman una sola unidad lógica, yo creo. Entonces, digamos, el almacenamiento no, ya en RAID uno no debería ver el almacenamiento como que los datos están por decirlo así, en secciones en cada disco, sino que todo es una sola cosa. Ajá. Dependiendo del tipo de RAID, pero sí. ¿Quién más puede hablarme de otro tipo de RAID, por ejemplo? Nadie se anima. Bueno. El RAID 0 para la para la escritura en uno a uno, digamos, con los discos duros para el procesamiento de datos. Ok. ¿Quién más? ¿Algún otro que quiera participar? Si no, la continúo. ¿No? Bueno, no importa. Ok. El RAID, la nomenclatura dice que es un Redundant RAID of Independent Disk. ¿Qué significa esto? Que estamos agrupando grupos de discos duros. Entonces, para aquellos que no lo tengan claro, voy a tratar de explicarlo de una forma un poquito más sencilla. Vamos de nuevo con los dibujitos. Y perdón, porque estoy dibujando con el mouse, entonces no se va a ver bonito. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, aquí tenemos lo que se conoce como SSD. ¿Qué es un SSD? Solid State o Drive. Correcto. ¿Y cuál es la diferencia entre un SSD y un Mechanical Drive? El SSD es con memoria flash. Perfecto. Correcto. Entonces, aquí tenemos cuatro diferentes SSDs. ¿Ok? Vamos a devolverlos un poquito antes del concepto de infraestructura y demás y los vamos a ver como si estos fueran discos duros que ustedes están comprando para sus laptops. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos SSDs y le vamos a dar, por ejemplo, cada uno de estos el tamaño de un Tera, por decirles algo. ¿Ok? Entonces, cada uno de esos discos tiene la capacidad de un Tera ¿Qué significa esto? Que los cuatro discos que yo tengo en la mano, tengo en total la capacidad de tener cuatro Tera. ¿Ok? Entonces, ¿Qué es lo que viene a ser el RAID? El RAID lo que viene es a darme la capacidad o la habilidad de juntar estos cuatro discos que yo tengo acá y sumar y sumar la capacidad de cada uno y convertirlo en uno solo. ¿Ok? Entonces, en lugar de yo tener cuatro Tera separados por cuatro discos, lo que voy a tener es a nivel lógico, ojo esto, a nivel lógico, una unidad que va a pesar cuatro Tera. ¿Verdad? Entonces, el RAID lo que viene es a decir, voy a ir a ver cuántos discos físicos hay. Hay uno, dos, tres y cuatro y cada uno de esos pesa un Tera. Entonces, yo voy a agarrar esto y lo voy a convertir en un solo espacio lógico de cuatro Tera. ¿Para qué? Para que yo pueda utilizar las cuatro Tera en lugar de tener que utilizar Tera por Tera. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Está clarísimo el concepto. Excelente. Entonces, ahora vamos a ver, hay muchos tipos de RAID. Los que vamos a ver son los más significativos, los que más se usan a nivel corporativo, ¿verdad? Y normalmente, los que tienen mayor uso. Entonces, el primero es el RAID cero, lo que se conoce como Striping. ¿Ok? Este RAID no tiene ninguna redundancia de datos. ¿Ok? Entonces, voy a explicarles cómo funciona este RAID. Como ya sabemos, esto es un conjunto de discos. ¿Ok? Entonces, ¿Qué pasa? Vamos a imaginarnos los mismos cuatro discos que vimos anteriormente, los mismos Solid State Drives están acá. Y como ya hemos hablado, tienen una capacidad cada uno de un Tera. Lo que significa que esos cuatro discos me dan la capacidad de tener cuatro TeraBytes. ¿Verdad? Entonces, en este momento vamos a ver el ejemplo con dos de estos discos. ¿Ok? Entonces, tenemos que el Drive 1, que es este que está aquí, y el Drive 2, están conformados por un sistema de bloques. ¿Ok? Como ustedes pueden ver, cada uno de estos bloques está numerado. Bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4, y así sucesivamente en cada uno de los dos. ¿Ok? Y por acá resulta que tenemos la computadora del profe que les está dando clases. ¿Ok? Entonces, esta computadora va a utilizar un programa, digamos, qué sé yo, digamos, OneDrive, por ejemplo, de la Universidad Nacional, que ya lo tiene configurado, listo, en su ambiente, full virtualizado con VMware, y yo necesito guardar, por ejemplo, la presentación que les hicieron ustedes hoy en la nube de la universidad para que esté disponible para otros profesores. Entonces, resulta que yo me voy por OneDrive y mando a guardar esta presentación. Lo que va a suceder al más bajo nivel de almacenamiento, ¿verdad? Es que esta presentación que yo les hicieron a ustedes se va a dividir en un conjunto de datos. ¿Ok? Y esos conjuntos de datos se llaman bloques. Y así es como se guardan. Cada uno de estos bloques a nivel de almacenamiento tiene un tamaño definido. ¿Ok? Entonces, esta presentación se parte en los bloques que son definidos del acceso acá. Y por ejemplo, digamos que mi presentación era muy pesada y se dividió en tres bloques. El bloque número uno va a venir al bloque número uno, el bloque número dos va a venir al bloque número dos, y el bloque número tres va a venir al bloque número tres. ¿Ok? Entonces, ¿Qué es lo que hace esto? Lo que hace es tomar cualquier cosa que yo desee guardar en mi almacenamiento, lo va a dividir en partes y les va a empezar a asignar espacios de cada uno de los bloques que conforman el blade. En este caso, va a guardar un pedacito del archivo de mi presentación en el disco uno o dos pedacitos en el disco uno, por ejemplo, ¿Verdad? Y va a guardar otro pedacito en el disco dos. ¿Ok? Entonces, cuando otro profesor quiere ir a leer esa presentación y quiere verla, lo que va a suceder es que la computadora va a ir a leerla a donde están guardados, ¿Verdad? En nuestro almacenamiento en nuestro centro de datos y el profesor va a decir, ajá, esa presentación se ubica aquí, voy a cambiar el color para que lo puedan ver un poquito más gráficamente, esa presentación se ubica aquí, se ubica aquí y se ubica aquí. Entonces, devuelve los tres pedacitos, ¿Verdad? De mi presentación hacia la computadora del profesor que la solicitó. ¿Ok? Esto es escritura y lectura en un RAID 0. Pero resulta que tuvimos un problema y este disco se murió. ¿Qué pasa con esos dos pedacitos que estaban guardados en ese disco? No sé, escucho. Si ese disco físicamente se muere, ¿Qué pasa con esos dos pedacitos? Se pierden. Correcto. Total y absolutamente perdidos. ¿Qué significa esto? Que mi presentación se perdió y no hay nada que hacer. Entonces, quiero que les quede claro, RAID 0 lo que hace es simplemente distribuir la información entre todos los listos que están disponibles en el arreglo de discos. Pero no existe paridad de información ni redundancia de datos a ningún nivel. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acá? ¿No? Ok. De nuevo, siéntense libre de interrumpirme cuando alguno esté claro. Vamos a ver ahora lo que se conoce como el RAID 1. Esto se conoce como la configuración espejo y es muy utilizada usualmente, por ejemplo, con información muy sensible. Entonces, regresando de nuevo al ejemplo de la presentación y al ejemplo de la escritura, yo envío acá, vamos a imaginarnos que está en mi presentación. Una vez que yo la envío a guardar, se va a guardar mi presentación en el disco 1, ¿verdad? de nuevo, como lo teníamos anteriormente, pero también se va a guardar exactamente igual en el disco 2. Entonces, esto es un espejo. La información se guarda uno a uno. ¿Qué significa esto? Que cualquier cambio que ustedes hagan en el disco 1, automáticamente se va a replicar en el disco 2. Estos son configuraciones espejo. Entonces, de nuevo, súper importante, la información, ustedes siempre van a tener un respaldo, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Si algo pasó y este disco se murió completamente, entonces, ¿qué pasa? Este otro disco contiene una copia exacta de toda la información y aquí no hubo problema. Simplemente, se reemplaza, se pone uno nuevo y toda la información se va a volver a copiar, listo. No hubo pérdida de un solo bit durante todo este proceso porque son espejos, son exactamente iguales. Ahora, ¿Quién me podría decir cuál es una desventaja de esta configuración? Se manejan como un solo disco, digamos, de manera lógica es solamente un solo disco. Correcto. Perfectamente, exactamente. A nivel lógico, únicamente van a tener un disco. Nada más. Y, evidentemente, el gasto económico, ¿verdad? Porque cualquier que sea el tamaño que ustedes quieren manejar en su centro de datos, tienen que comprarlo dos veces, ¿verdad? Para que esta configuración funcione, por lo cual no es tan eficiente, ¿verdad? Porque es una solución muy, muy, muy cara. Y ahora, vamos con la siguiente configuración de RAID. ¿Qué sería el RAID 5? Y esta es una de las configuraciones más utilizadas a nivel corporativo. ¿Por qué? Porque se llama el sistema distribuido con paridad. Entonces, voy a usar de nuevo el ejemplo de la presentación. Yo tengo mi presentación y como les comentaba, a nivel de almacenamiento, esa presentación se va a dividir en muchos pedacitos pequeños. Entonces, para este ejemplo, tenemos los cuatro discos, ¿verdad? Entonces, tenemos que este último pedacito de acá se viene para el drive número uno, este pedacito se viene para el drive número dos, este pedacito para el drive número tres, y este pedacito para el drive número cuatro. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Lo que estamos haciendo es dividir la presentación en pequeños pedacitos que están distribuidos dentro de todo el almacenamiento, dentro de todo mi arreglo de discos, ¿verdad? ¿Y qué significa esto? Que si alguno de esos discos llegase a fallar, como por ejemplo, si este disco falla, este pedacito de la presentación que está guardado en este disco que sería este, puede ser reconstruido a partir de la información que se encuentra aquí, aquí y aquí. Entonces, ese pedacito que haría falta que pertenecía acá es reconstruible con la información que está en los otros tres. No voy a entrar en detalle de técnicamente cómo funciona esto, pero la parte lógica es se puede reconstruir la información y tolera el fallo de un disco. entonces no va a haber ninguna afectación a nivel de archivos, ¿verdad? Y ustedes van a poder igual, regresando al ejemplo de los discos de un tera cada uno, estos conforman los cuatro teras que vimos anteriormente, tenemos la máxima utilización del espacio con una configuración que me permite perder un disco y aún así mantener la integridad de mi información. Esto es lo más utilizado a nivel corporativo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Esto es un poquito difícil de digerir, entonces de nuevo si tienen alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto, se las puedo aclarar. ¿No? Ok. Sigamos. La pregunta. Ajá, decime. No hay ningún tipo de como diferencias en tipo de rendimiento o velocidad a la hora de almacenar entre los tres RAIDs que acabas de decir. Lo que pasa es que eso no va a depender tanto de los RAIDs, sino va a depender de si sus discos son mecánicos o sólidos, ¿verdad? En este caso, va a depender también de la red sobre la cual estás comunicando la información, el tipo de protocolo que estás utilizando para guardar esa información, porque por ejemplo, no es lo mismo fibra óptica que un cable de red, por ejemplo. Entonces, todos esos son variables que se tienen que tomar en cuenta a la hora de analizar el rendimiento, pero en sí, en los arreglos como tal, en rendimiento, vieras que no afectan tanto. Los que afectan el rendimiento son las condiciones externas, por ejemplo, cómo está configurada la red, si es una SAN, cómo se ha configurado también si es un NAS, cuál protocolo está utilizando para comunicarse, qué tan congestionada está la red, cuál es el tamaño de los paquetes, hay muchas cosas que influyen en la parte de rendimiento a la hora de escribir información y obviamente si los discos son mecánicos o son sólidos. Claro, y digamos, si usted dio el ejemplo de esos tres drives y dijo que los tres son SCDs, qué pasa si los tres, si tres son SCDs y uno es un disco duro como cualquier otro, igual se puede hacer la misma configuración. Eso sería un pecado mortal, digamos, eso no se puede hacer porque tendrías un cuello de botella increíble, tendrías tres discos, eso es como poner a competir, no sé, un Ferrari, un Lamborghini y un Maserati contra un Corolla del 93. Está complicado, ¿verdad? El Corolla no tiene chance de ninguna forma, es muy complicado, vas a tener un cuello de botella muy grande. Sí, entonces no, o sea, de que se puede, se puede, de que no se hace, no se va a hacer. No, técnicamente podemos hacer muchas cosas, pero no necesariamente funciona. Y ahí que mi Corolla 93 los está bajando en nivel, hombre. No, no, pero en la comparación contra un Maserati, un Lamborghini y un Ferrari, pues no hay mucho que discutir, ¿verdad? Y yo creo que el ejemplo perfecto en rendimiento y velocidad, ¿verdad? Es imposible ponerlos a competir, no hay forma. Entonces poner un disco mecánico contra los SCDs vas a tener un cuello de botella increíble y vas a producir el rendimiento de los discos sólidos. Pasa un poquito igual con, y ojalá que lleguen a eso, a ver la parte física de cómo funcionan los CPUs. Pasa a veces lo mismo, por ejemplo, cuando se le asigna mucho CPU a una máquina que no lo necesita. Entonces, tiene tantos recursos que no sabe qué hacer con ellos y se vuelve completamente lenta. Es por eso que nosotros como, como administradores y obviamente también como ingenieros que ustedes van a llegar a ser, sepan, es muy importante entender la parte lógica del por qué no debo hacer esto. Porque hay gente que dice, pero es que lo puedo hacer. Si no, lo puedes hacer. Pero tienes que entender por qué lógicamente no se debe hacer. Y entender esa diferencia es súper importante. Porque hay gente que, a ver, lo veo mucho todos los días, les voy a dar un ejemplo. Gente que pregunta, ¿Por qué, por ejemplo, una máquina virtual con Windows XP es tan lenta? Y uno le dice, bueno, lo que pasa es que ya Windows XP ni siquiera es soportado por Microsoft. Ah, sí, pero VMware dice que se puede utilizar. Entonces, yo me estoy guiando por esto. Y uno dice, bueno, pues sí, es compatible. Sí, ¿va a funcionar bien? No. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya hay cosas que salen de nuestras manos. Hay que entender que a veces hay que hacernos ese tipo de preguntas. ¿Verdad? ¿Lo que estoy haciendo me va a beneficiar o va a beneficiar mi ambiente? ¿O es algo que simplemente quiero hacer porque sí me ocurrió? ¿O porque puedo? ¿Verdad? Entonces, es importante mantener esa diferencia. Siempre hay que cuidar esa parte. ¿Cómo cuido yo mi ambiente? ¿Cómo lo estoy configurando? ¿Verdad? Porque yo te diría, mira, en ese caso es mucho mejor que pierda un SSD y utilice teóricamente los dos SSDs y deje un SSD y un mecánico por fuera antes de utilizar los cuatro. ¿Verdad? Entonces, es ver siempre el abanico de opciones. Eso es sumamente importante. Pensar cómo me va a afectar lo que yo voy a hacer, el rendimiento en mi ambiente y todo lo demás. ¿Alguna otra duda, muchachos y señoritas? ¿Nada? Ok. Sigamos entonces. Vamos a ver un poquito ahora la parte de almacenamiento en bloques B de contra almacenamiento en archivos. Aquí vamos a entrar un poquito ya más en la parte lógica del almacenamiento. Entonces, ¿Qué es lo que estamos haciendo? En la parte de almacenamientos a nivel de bloques tenemos lo que se llaman volúmenes. Entonces, los datos se escriben desde o en los volúmenes o bloques de almacenamiento. Entonces, de nuevo, regresando al ejemplo de la presentación, ¿Verdad? Yo tengo acá mi presentación y en la parte de almacenamiento de bloque, esta presentación se va a ir a guardar directamente a los bloques que fueron creados de almacenamiento. ¿Ok? A esa unidad, a ese volumen que se creó. ¿Ok? El almacenamiento a nivel de archivos tenemos igualmente una configuración en RAID para ambos, ¿Verdad? Pero tenemos un archivo que se llama un file system, que es un sistema que administra los archivos que los recibe. Y lo que hace es que agrega una capa más donde se guarda la información. Entonces, dependiendo las necesidades de cada uno de las empresas, ¿Es esto válido o no? Yo no les puedo decir, una es malo, una es buena, una es mejor, otra es peor, porque va a depender mucho de las necesidades de cada empresa, ¿Verdad? Por ejemplo, guardar la información a nivel de volúmenes a veces funciona muchísimo mejor que crear archivos de datos que se encarguen de administrar esa parte, ¿Verdad? Entonces, va a depender mucho de qué es realmente lo que ustedes quieren hacer. Si lo van a hacer por bloques o van a poner el acceso al file en específico directo, ¿Verdad? Entonces, eso depende mucho de cuál es la necesidad de cada una de las compañías y por qué quieren hacer una u otra. Hay factores velocidad, hay factores seguridad, hay factores aprovechamiento de recursos, hay muchas preguntas que se pueden hacer, pero siempre es, depende de la necesidad de quién esté haciendo la implementación de ese ambiente. tenemos ahora también, perdón, se fue un poquito para adelante, los tipos de almacenamientos. Entonces, vamos a conversar un poquito de qué es lo que tenemos. Nosotros, bueno, yo por lo general recomiendo a todos los estudiantes de Informática Fónica y Converso que se compren un NAS pequeñito, ¿Verdad? Y ya voy a explicarles pero es lo que ustedes están viendo acá, que son almacenamientos que están conectados directamente a nuestras computadoras. Vienen que son bastante baratos, hay unos como entre 50 mil y 70 mil colones que pueden recibir hasta tres discos y ustedes pueden empezar a jugar con las configuraciones de RAID y cómo eso afecta y demás y crear almacenamiento para sus casas. Pero, son estos DAS que son conectados directamente a los equipos, ¿Verdad? Como esto que ustedes ven acá. Entonces, este amigo se compró este DAS y lo único que hace es conectar el cable a su computadora y tiene acceso a la información. ¿Verdad? Simplemente guarda ahí y no hay ningún otro problema. Ahora, tenemos un NAS que eso, ¿Quién me puede decir qué significa NAS? los que estudian ruedas de espantillos extras con el profe, ¿qué es un NAS? ni porque la presentación le sopla. Vamos. No. Bueno, un NAS es un Network Attached Storage o almacenamiento conectado a través de red. ¿Qué significa esto? Yo tengo mis servidores, ¿Verdad? Como están acá. Que son este que está aquí y este que está aquí. Tengo mi switch para enrutar todo mi tráfico y yo le conecté el Network Attached Storage, el equipo de storage de NAS a mi red. Y con esto lo que hago es crear un acceso de todos los diferentes tipos de clientes a través de la red a el storage que se encuentra acá. Entonces, ¿Cuál es el proceso para poder accesar la información? Lo que hago hacer es que todos esos clientes están aquí, cliente 1, cliente 2 y cliente 3 por medio de la red se van a conectar van a descubrir ok, necesito accesar la información que se encuentra almacenada en la red. Este dispositivo que está acá va a tener una dirección IP, va a tener un FQDN, va a abrir hasta acá y el switch va a decir este storage se encuentra en esta ubicación. Se va a hacer el request por información que está siendo guardada en ese NAS y el NAS va a decir acá tengo la información y a través de la red la va a devolver a cada uno de los clientes que lo están solicitando ok. Esto es ruteo básico ¿verdad? Un cliente se conecta a la red solicita el dispositivo específico con su dirección IP y su FQDN y esto devuelve la información. Pero ahora también tenemos lo que se llama una SAN que es un Storage Area Network. ok. Entonces ¿Qué significa esto? Que ya no tengo únicamente un dispositivo de almacenamiento como este ejemplo acá. Ya no es uno ¿verdad? Sino que ahora van a ser un montón. Aquí tenemos uno, aquí tenemos dos y aquí tenemos tres. Entonces lo que yo voy a hacer es crear una red que me permita accesar la información que está guardado ya sea en uno, en dos o en tres ¿Ok? Entonces los servidores lo que van a hacer es a través de la red conectarse a otra red de almacenamiento y accesar la información que está siendo guardada acá. Entonces lo importante y la diferencia entre uno y otro es que el Network Attached Storage como su nombre lo dice tiene el dispositivo de almacenamiento conectado directamente al dispositivo de red al switch. La SAN tiene una serie de dispositivos de almacenamiento conectados en red y esa red se conecta al switch ¿Verdad? Para ser disponible toda la información que se encuentra acá. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está clarísimo? Ok. Seguimos. Los diferentes protocolos de almacenamiento son las diferentes opciones que tenemos para conectar nuestros dispositivos de almacenamiento a ya sea nuestra red o equipos ¿Verdad? Entonces tenemos el iSCOSI Internet Small Computer System Interface que cualquier estudiante de entrada de ingeniería lo ven en los primeros semestres ¿Cuáles son los protocolos? Tenemos fibra óptica fibra óptica a través de Ethernet y iSCOSI que es Internet Small Computer System Interface Entonces cada uno de esos tiene diferentes usos si no los conocen les recomiendo que de verdad ojalá le tomen una foto a esta a esta diapositiva y puedan irse a investigar cada uno de ellos Muchachos y señoritas cuando por ejemplo yo hago entrevistas para posiciones técnicas en VMware y pregunto que alguien me explique la diferencia entre un Fiber Channel y un Fiber Channel o Brain Internet a veces la respuesta lo dejan a uno perplejo y esto es algo que es básico fundamental y de uso diario de cualquier ingeniero que esté trabajando en ambientes corporativos tienen que entender muy bien esto las diferencias entre cada uno de ellos ventajas y desventajas el saber esto es un valor agregado para cada uno de los currículums es muy 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 importante que lo tengan bastante claro entonces si no los conocen de verdad yo no me voy a meter tantísimo en explicar cada uno de ellos porque nos da como para una semana de conversación pero porfa investiguenos para que lo tengan bastante claro es muy 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 importante que los puedan conocer y entender ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el almacenamiento y cómo guardamos la información la presentación y creo que tiene esas palabras en inglés que tal vez no todos entienden va a estar como él las explicando tenemos lo que es proveer el almacenamiento entonces ya conversamos un poco de qué tan grande puede ser nuestro nuestro data center cuánta información vamos a poner ya tenemos nuestro rates ya tenemos todo el espacio creado y vamos voy a seguir con el mismo ejemplo tenemos cuatro teras para usar en mi empresa traspatitos pero yo obviamente quiero utilizar la mejor la mejor forma de administrar ese almacenamiento de forma que yo pueda tener mis necesidades cubiertas y también hacer el mejor uso de esa parte física entonces existen dos formas de tener almacenamiento en nuestro ambiente corporativo la primera es lo que se conoce como fake provisioning esto es como provisionamiento grueso ok esta vez como la mejor traducción que se me ocurre la definición dice espacio en disco que es reservado para un servidor o máquina virtual eso significa que el espacio lógico proveído por particionar es igual a la cantidad del espacio físico separado en el disco físico esta no define muy bien qué es lo que estamos viendo ok entonces voy a tratar de explicarlo un poquito más perdón de nuevo por los dibujitos pero bueno resulta que yo tengo mi máquina virtual ok entonces yo creé esta máquina virtual y dentro de la configuración que yo hice decidí que yo necesito para instalar windows y que la máquina me funcione bien digamos que le vamos a dar 100 gigas de espacio ok entonces lo que hace el provisionamiento grueso o take provisioning es que automáticamente va a ir al storage verdad o al almacenamiento y va a decir ok yo voy a guardar estos 100 gigas el archivo que si ustedes se recuerdan existe un archivo que se llama VMDK que es el archivo que es de la máquina virtual que guarda la información como si fuera el disco duro entonces va a decir la configuración de esta máquina virtual me está diciendo a mí que el archivo VMDK va a ser de 100 gigas entonces yo voy a ir al almacenamiento que tengo configurado ya sea como dijimos antes por medio de un SAN o por medio de una NAS y lo primero que voy a hacer es verificar cuánto almacenamiento tengo disponible en este en este equipo de almacenamiento que me están mandando entonces resulta que este almacenamiento le va a contestar que tiene aquí lo voy a agregar un poquito más que tiene 600 gigas ok entonces una vez que yo sé que este almacenamiento tiene 600 gigas significa que tiene la capacidad de guardarme estos 100 gigas que yo necesito entonces automáticamente lo que va a hacer el proceso de crear esa máquina virtual es este archivo le va a asignar un peso correspondiente a los 100 gigas que yo especifique aquí que yo necesitaba para que mi máquina virtual funcionara bien entonces una vez que yo defino esto el proceso de crear la máquina virtual se viene pregunta cuánto espacio es disponible me contestan que 600 gigas y este me dicen ok está bien si hay espacio entonces este archivo VMDK pasa a pesar 100 gigas mi máquina virtual está creada ok una vez yo creo mi máquina virtual ¿qué necesito hacer después? necesito instalar Windows ¿verdad? lo que yo dije que iba a instalar entonces yo llego le conecto la imagen ISO a la máquina virtual la enciendo voy durante todo el proceso de instalar Windows ¿verdad? todos los next 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 ya le puse un nombre a mi máquina Windows está instalado si yo voy hacia esta computadora y abro abro el explorador de archivos de Windows y me voy a mi PC me va a decir que el espacio que se ha utilizado muy probablemente ronde los 20 gigas ok entonces ¿qué significa el provisionamiento grueso? lo que yo defina en la configuración de mi máquina virtual es lo que se va a ir a guardar al almacenamiento entonces el archivo de VMDK que guarda los archivos de mi máquina virtual ocupa un espacio de 100 gigas aunque únicamente esté realmente utilizando 20 yo igual tengo 100 gigas que son reservados única y exclusivamente para esta máquina virtual entonces nadie más los puede usar si yo empezara el proceso de nuevo y creo una segunda máquina virtual que está acá y va a ser exactamente lo mismo necesito 100 gigabytes de espacio yo voy y pregunto cuánto espacio tengo disponible para el VMDK que voy a crear lo que me van a decir es hay 500 gigas aunque yo aquí solo estoy utilizando 20 yo ya guardé 100 entonces el resto los otros 80 gigas que aquí quedan sin utilizar ahí se quedan y nunca nadie los va a poder usar porque están reservados para única y exclusivamente esta máquina virtual los use ella o no ok alguna duda hasta aquí vamos bien perfecto vean que hay quiz al final no es mentira ahora esto es el provisionamiento grueso ahora tenemos otro tipo de provisionamiento que se llama el provisionamiento delgado ok los nombres yo no los puse son raro suenan en inglés bien pero en español suenan un poquito raro voy a seguir con el mismo ejemplo donde estoy creando máquinas virtuales entonces de nuevo yo tengo mi máquina virtual yo decido que necesito 100 gigas para ejecutar mi máquina virtual entonces el proceso se viene y para crear el archivo VMDK ustedes se van a imaginar que yo estoy escribiendo súper bonito y clarísimo para mi archivo VMDK y pregunta cuánto hay de espacio la respuesta hay 600 gigas entonces el proceso se devuelve y dice perfecto si puedo guardar estos 100 gigas sigamos ok pero qué pasa una vez que este esa solicitud se va al almacenamiento que está acá este VMDK que estoy creando acá únicamente va a apresar aproximadamente de inicio como 20 megas ok entonces se hizo el proceso correctamente se creó la máquina virtual se lo reservaron los 100 gigas el VMDK vino preguntó ¿cuánto espacio hay? 600 si puedo guardar 100 vámonos y yo creo el archivo VMDK pero este archivo VMDK está de tamaño de únicamente de 20 megas ¿por qué? porque lo que hace el provisionamiento delgado es guardar únicamente el espacio que está siendo utilizado entonces ¿qué pasa? viene la segunda parte de mi instalación viene Windows y yo pongo igual conecto el ISO de Windows conecto la máquina virtual voy por el proceso de instalación next 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 llega la parte donde me pregunta a dónde quiero instalar Windows Windows va a ver un disco duro que dice 100 gigas ustedes lo van a seleccionar y vamos a seguir con el proceso next 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 todo se instaló perfectamente bien encendieron Windows ustedes se van a ir de nuevo al explorador de archivos van a hacer clic de mi equipo y ustedes van a ver un disco duro del tamaño de 100 gigas pero ¿qué pasa? realmente una vez instalado Windows solo pesa 20 gigas ¿ok? y estos 20 gigas son los únicos que se están guardando en este espacio en el almacenamiento entonces ¿qué pasa? si yo empiezo el proceso nuevamente y quiero crear una segunda máquina virtual y sigo todo este proceso para volver a crear la máquina cuando venga aquí a preguntar ¿cuánto espacio tiene disponible? la respuesta ¿cuál va a ser? 580 gigas porque eso es lo que realmente hay aún así Windows crea en la máquina anterior que tiene 100 realmente no los tiene únicamente se va a guardar lo que esa máquina virtual está utilizando entonces la diferencia entre Thick y Thin Provision es la siguiente el Thick reserva todo el espacio que usted elija lo esté utilizando o no el Thin únicamente va a utilizar lo que usted realmente esté gastando usted le puede decir que tiene 1000 gigas pero si solamente tiene 20 gigas solamente 20 gigas se van a estar guardando ¿queda claro? ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? todo bien por el momento disculpe Jimmy es curioso que nadie te está preguntando entonces apariencia es el caso de de Thin tal vez se está dejando espacio ¿y por qué entonces Thick? ¿por qué todo un Thin ¿verdad? nadie está preguntando ya que el Thin ya me está dando más flexibilidades de espacio ¿para qué sirve Thick entonces? ¿ventajas? ajá quisiera saber si alguien se anima a contestar esa pregunta si no yo con mucho gusto la contesto pero alguien se anima a pensar a batear si quieren ¿por qué alguien usaría un Thick Provision en lugar de un Thin? despierto tal vez como para tener un área delimitada en la que se pueda trabajar sin que se sobrepuedas en por ejemplo dos máquinas virtuales y los datos se puedan llegar a a solapar uno con el otro en un límite de almacenamiento por ejemplo ok existen muchos estudios de uso o casos de uso del Thick Provision ¿verdad? ¿qué es lo que pasa con el Thick? usted va a garantizar que el espacio siempre va a estar disponible entonces una de las garantías que da esta esta versión o ese tipo de almacenamiento es que por ejemplo no importa que pase con el resto del ambiente esa máquina virtual siempre va a tener reservado ese espacio para trabajar entonces les pongo un ejemplo tal vez digamos que mi empresa voy a regresar a la empresa transportitos.com digamos que yo soy proveedor de páginas web pero y yo creo una máquina virtual para el ejemplo digamos voy a crear una máquina virtual para cada uno de mis clientes pero resulta que uno de mis clientes es un buffet de abogados por ejemplo entonces resulta que el buffet de abogados necesita enviar y recibir mucha documentación entonces yo la solución que le doy a mi cliente es sabes que no te preocupes te voy a abrir un espacio en tu página web donde tus clientes puedan ir y subir información para que vos la puedas accesar fácilmente entonces resulta que se viene el juicio del siglo y Keylor Navas entre todos los demás y son un montón de información entonces yo necesito asegurarme que cuando mis clientes quieran subir información el espacio siempre 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 esté disponible entonces ¿qué hago con esto? yo reservo esa cantidad de almacenamiento para que se use o no siempre esté ahí eso es muy importante ¿por qué? porque siempre va a estar disponible para mis clientes y yo ocupo asegurarles eso ¿verdad? ahora utilizando el mismo caso resulta que tal vez tengo otro cliente que por ejemplo es no sé digamos una fretería por ejemplo y tienen su página web tienen sus cosas guardadas y no necesitan realmente estar subiendo o bajando información entonces yo lo que voy a hacer es conforme ellos vayan vendiendo por ejemplo y su base de datos vaya creciendo yo voy a permitir que esa base de datos vaya creciendo pero no lo voy a haciendo en un espacio que no va a usar ¿verdad? porque si no tiene mucho uso no va a ir creciendo tantísimo entonces yo no me quiero preocupar por el espacio simplemente la dejo que vaya creciendo a necesidad ¿verdad? obviamente siendo monitoreada y todo lo demás pero ella puede ir creciendo solita sin yo gastar el resto de mi almacenamiento entonces las soluciones para cada uno de los escenarios dependen de mis clientes y que es lo que estoy buscando realmente yo lograr por ejemplo también digamos que una de esas máquinas virtuales puede estar por ejemplo no sé asignada a un arquitecto y ese arquitecto la máquina que utiliza requiere de muchos recursos físicos para poder hacer un render por ejemplo y mostrar cómo se vería un plano bonito entonces yo ocupo asegurarme que cuando ese arquitecto requiera por ejemplo hacer un render tenga los recursos físicos asegurados siempre para poder hacerlo y es por eso que son diferentes tipos de uso que se le da a esta a ese tipo de información alguna duda alguna pregunta entonces estadísticamente en tu experiencia se puede decir que cuál cuál de esos dos modelos de Thin y Thick sería más utilizado la regla por lo general a nivel corporativo siempre es Thin verdad porque siempre va a ser un mejor uso de los recursos que se están manejando sin embargo Thin el delgado digamos el que no guarda todo el espacio porque eso es optimizar los recursos físicos que ya tengo ahora como lo decía antes dependiendo el caso dependiendo la empresa también es va a variar si uno u otro alguna otra duda alguna otra pregunta en el caso en el caso del Thick el el que está alquilando ese espacio puede llegar obviamente pagar más para obtener otro trozo de espacio sí claro y regreso acá a lo que hablaba al principio de la presentación lo que sea que yo tengo físico es lo que le voy a poder ofrecer a mis clientes entonces si regresamos al ejemplo los discos lo que yo tengo para ofrecer son 4 teras digamos un cliente me puede comprar un espacio que equivale a 100 gigas o me puede comprar los 4 teras va a depender únicamente de la necesidad que ellos tengan y se puede hacer crecer también digamos yo puedo empezar con 100 gigas y si tengo una necesidad de hacerlo crecer pueden ser 200 pueden ser 300 y también lo puedo hacer de crecer si es necesario ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Jimmy Ajá Y digamos Vingware tiene algunos warnings o algo que nos permita saber si tengo esa capacidad digamos es creciente él va creciendo de acuerdo al storage pero ¿Qué pasa si yo sobrevendo esa capacidad? Digamos ¿Hay algún tipo de warnings? Claro hay alarmas y también tenemos una cosa que se llaman indicadores de rendimiento entonces cuando vos ves el ambiente virtualizado y ojalá que puedan llevar los cursos que próximamente va a dar la U de certificación de virtualización donde van a poder ver un poquito más ya como se maneja un ambiente virtualizado entonces hay una herramienta que se llama Vicenter que es la administradora de los ambientes virtualizados y tiene todos sus indicadores ¿Cuál es el tamaño que tiene el storage en ese momento? ¿Cuánto se está utilizando de memoria? ¿Cuántas máquinas virtuales hay? ¿Cuál es la utilización que tienen? Y sobre todo también tenemos alarmas por utilización entonces por ejemplo yo puedo tener un disco que está siendo creado en thin provision en esa provisión digamos delgada por llamarlo así sin embargo sin embargo yo puedo decir este va a ser un disco que va a estar en thin provisioning pero yo quiero ponerle un límite y que no crezca más allá de 200 gigas por ejemplo y si eso sucede me da una alarma y me dice este disco yo llego a su máxima capacidad ¿Quieres seguirlo dejando crecer o no? Eso también es una opción Jimmy quiero dar bienvenido a don Adrián otro profesor de la escuela profesor de redes Hola Adrián mucho gusto Estoy sin mute por aquello Ah perdón estoy sin estoy sin perdón ¿Cómo le va? Todo bien por dicha De hace rato estoy pero hasta el tiempo de la cámara Ah bueno que dicha que nos está acompañando ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta con este tema? No Ok Perfecto Vamos a continuar entonces Vamos a ver un poco la parte de conectividad de redes esto vieron que lo quiero dejar porque el próximo webinar nos vamos a concentrar únicamente en la parte de redes entonces no voy a entrar en ese tema para dejarlo para el próximo les voy a crear ahí un poquito de suspenso para que se puedan meter también al próximo webinar que vamos a dar donde vamos a hablar única y suciadamente la parte de redes entonces ese temito lo voy a dejar un poquito de lado y vamos a ver lo que es ahora sí el centro de datos virtual entonces ya vimos todo lo que es la parte física ya vimos cómo se usa el almacenamiento cómo se usa un poquito también la red y cómo se crea un centro de datos pero ahora ya vimos lo lleva a otro nivel y dice ¿saben qué? la verdad es que muy bonito todo muy bonito en la parte física y demás pero queremos hacer todo esto virtualizado y duplicar y mejorar el rendimiento al mil por ciento de todos los ambientes que existen en este momento y esto es básicamente lo que está haciendo VMware les da la capacidad a nuestros clientes de crear centros de datos que están siendo total y absolutamente virtualizados el centro de datos las redes y el almacenamiento todo de forma virtual y en eso es donde VMware ha sido yo creo que los pioneros en ese tipo de software ¿verdad? y donde hemos realmente marcado diferencia porque la gran mayoría de centros de datos de empresas importantes a nivel mundial todas absolutamente todas corren en VMware y solo un pequeño detalle por ahí para que ustedes tengan una idea VMware es el dueño de aproximadamente el 90% del mercado de la virtualización y al resto se lo comparten Citrix y Microsoft Hyper-V y todo lo demás el 90% de los ambientes virtualizados corren están siendo ejecutados en VMware eso es una gran importancia del porqué muchachos y señoritas ustedes deberían estar buscando cómo certificarse en VMware esto es sumamente importante entonces hablando un poquito del centro de datos virtualizados lo que estamos haciendo es creando lo que se llama una suite o un conjunto de productos que permiten virtualizar un centro de datos por completo y eso es en lo que se especializa básicamente VMware que es esto que tenemos aquí tenemos un data center a nivel físico porque como les comentaba desde el principio siempre vamos a ocupar la parte física ¿verdad? pero ahora estamos agrupando todos los servidores a nivel físico y los estamos creando y pasando a la virtualización ¿qué significa eso? que todos y cada uno voy a entrar en detalles acá entonces ¿qué significa este centro de datos a nivel virtualizado? tenemos unos grupos de servidores tenemos el grupo que está acá el server group 1 el server group 2 y el server group 3 ¿ok? entonces esos servidores son obviamente físicos acá tenemos los componentes de red que puede ser Fiber Channel o puede ser una red de Ethernet normal y tenemos nuestro storage que es lo que hemos venido hablando aquí tenemos y ojo que vean la importancia de lo que les comentaba antes ustedes si ven que el storage en este ejemplo está siendo identificado por medio de los protocolos o tecnologías que están utilizando entonces es súper importante que ustedes entiendan ¿por qué un Fiber Channel? ¿por qué una SCOSI? ¿y por qué un NAS? es ojo mucho mucho ojo con esto porque la gran mayoría de información técnica habla de protocolos y es lo que yo les comentaba antes ojalá que hayan tomado la fotito ahí a la diapositiva que se puedan poner a investigarlo porque esto es muy importante todas las estructuras van desde esto desde protocolos ¿por qué? porque hay diferencias de rendimiento entre Fiber Channel entre SCOSI y entre NAS pero entonces tenemos nuestra estructura de almacenamiento tenemos nuestra estructura de red y tenemos nuestros servidores ahora sí vamos a construir nuestro datacenter entonces ¿qué es lo primero que vamos a hacer? todos y cada uno de estos servidores que están acá en estos grupos están corriendo lo que se llama ESXi que es el hipervisor del que hablamos al principio de la presentación que ofrece VMware ¿verdad? entonces esto es una instalación Bare Metal para que les quede claro ESXi se instala directamente en cada uno de estos servidores físicos ¿ok? una vez que esa instalación se ha completado pues tenemos un montón de servidores con ESXi siendo ejecutado pero ocupamos una forma de administrarlos ocupamos ver qué es lo que sucede con cada uno de los servidores y aquí es donde entra el producto estrella de nosotros que se llama vCenter Server esto es el suite o el software que se va a encargar de juntar todos y cada uno de estos servidores físicos y hacerlos disponibles en una interfaz de administración entonces aquí lo que queremos ver es cómo cada uno de estos servidores físicos tiene los recursos que yo voy a utilizar para virtualizar recuerdan que al principio yo les decía lo que sea que yo tenga a nivel físico es lo que voy a poder virtualizar ¿ok? entonces ahora sí aquí voy a poder ver cuáles son todos mis recursos físicos cuántos servidores tengo cómo los quiero agrupar yo puedo decir por ejemplo digamos que yo soy voy a usar un ejemplo digamos el BAC San José y el BAC San José ese server group que ustedes ven aquí este va a ser las oficinas centrales y este puede ser las oficinas de Cartago y estas pueden ser las oficinas de Pontarenas por ejemplo y yo voy a poder visualizarlas todas desde mi Bicenter Server voy a poder distribuir cargas y todo lo demás el Bicenter Server se encarga de la administración de mi ambiente ¿verdad? y ahora tenemos también por acá nuestras famosas máquinas virtuales que es lo que yo voy a empezar a darle a mis usuarios ¿verdad? entonces por ejemplo si este va a ser mi datacenter posiblemente lo primero que yo voy a querer instalar son mis controladoras de dominio los domain controllers voy a querer instalar mi Active Directory para poder manejar el ambiente sobre el acceso a mi ambiente ¿verdad? y quien tiene permiso para conectarse y quien no voy a querer por ejemplo empezar a crear mi Exchange Server para manejar los correos voy a querer empezar a crear máquinas virtuales que van a ser mis File Servers para guardar archivos y así sucesivamente entonces voy a empezar a crear todas y cada una de esas máquinas virtuales que van a ejecutarse en los recursos físicos que yo tengo acá ¿verdad? ahora sí tengo mi VisCenter tengo mis máquinas virtuales y tengo mis componentes físicos ¿cómo los administramos? desde los clientes que se conectan a todos ellos para poder hacer visible esta información que son el VisFair Client algunos otros que realmente no vale la pena mencionar porque no son tan conocidos pero el VisFair Client y el VisFair Web Client son los que se encargan de administrar los ambientes lo que yo como administrador voy a ver entonces voy a tomar un segundo nada más y voy a abrir uno de mis laboratorios y les voy a enseñar cómo se ve disculpe JV nadie te preguntó ¿por qué es bare metal esta estructura? esta es bare metal porque tenemos que utilizar el 100% de los recursos físicos entonces es la razón por la que siempre siempre va a ser bare metal entonces voy a tratar de abrir acá uno de mis laboratorios pero ahí también ver si está encendido si aquí está un momento y les voy a enseñar un poquito cómo se ve no sé si funciona porque en este momento no lo tenía preparado para esto ahí pero vamos a ver si nos funciona vamos a ver acá tenemos este otro por acá a ver si está arriba por ninguna razón están siendo desnitados pueden estar en mantenimiento entonces para que no funcionen si no voy a abrir una segunda opción para acá un segundo a ver este parece que sí funciona entonces cuando yo en la presentación les hablo de Bisfree Client y Bisfree Web Client estoy hablando de esto que está acá esta es mi página de administración ¿qué genero yo con esto? yo tengo mi Vicente que es el que se encarga de hacerme todas las administraciones de mi ambiente aquí voy a ir creando clusters voy a ir creando data centers y todo lo demás pero este es mi data center por ejemplo mi data center consta de tres hosts tiene una máquina virtual tiene dos clusters tiene cinco networks que están configurados y tienen ocho diferentes data stores o almacenamientos que están siendo utilizados para guardar mi información yo puedo ver por ejemplo acá todos y cada uno de mis servidores físicos acá obviamente lo que ustedes van a ver es algo que está virtualizado ¿verdad? eso es un laboratorio que tenemos virtualizado entonces no van a ver la parte física lo van a ver como virtual platform pero si esto fuera un servidor físico aquí diría por ejemplo HP ProLiant versión X, Y, Z ¿verdad? aquí yo puedo ver cuál es la cantidad de procesadores cuál es la cantidad de NICS que tiene o tarjetas de red la cantidad de máquinas virtuales que se están ejecutando cuál es el estado de este servidor físico y un montón de cosas más entonces mi administración de todo mi ambiente la puedo hacer a través de mi center entonces para enseñarles y amarrar un poquito los conceptos esto es mi servidor físico estos son cada uno de mis servidores físicos ahora a cada uno de esos configuradores de esos servidores físicos voy a configurarle el almacenamiento que es esto que ustedes están viendo acá y voy a seguir repitiendo esto muchachos y señoritas por mucho mucho rato vean por ejemplo como acá estamos hablando de cuáles son los protocolos que se utilizan para conectarse esto dice en ese momento dice SCSI dice bloca SCSI aquí podría decir Fiver Channel Fiver Channel otra en internet es importante que si ustedes están trabajando en un ambiente virtualizado sepan por ejemplo que si yo tengo un almacenamiento que está configurado en SCSI cómo es eso diferente de un almacenamiento que se ha creado por ejemplo en Fiver entonces porque la forma de presentar la información es muy diferente entonces por ejemplo por darles un ejemplo qué pasa si yo tengo una red de almacenamiento que está configurada por SCSI y yo le empiezo a preguntar a mi cliente por los detalles del Fiver Channel por ejemplo no tiene ningún tipo de sentido tenemos que saber qué es lo que está sucediendo acá para poder identificar qué es lo que vamos a hacer entonces con la parte de almacenamiento ojalá que puedan tomar un ratito de estudiar los diferentes protocolos tenemos también los switches los switches virtuales que es la parte de red que vamos a ver un poquito más adelante con la próxima presentación cuáles son las redes que tengo disponible tengo una red de management tengo una red de almacenamiento tengo una red para mi motion que ya lo vamos a ver rápidamente y eso sucesivamente yo tengo que poder configurar todo esto entonces de todo lo que hemos venido hablando aquí puedo ver mi parte de red aquí puedo ver mi almacenamiento y cada uno de los servidores me va a decir cuáles son los recursos físicos con los que yo cuento entonces aquí tengo que CPU yo tengo dos procesadores lógicos ¿verdad? de este modelo de CPU aquí yo puedo ver cuál es mi capacidad cuál es la que estoy usando puedo ver cuál es la memoria que tiene instalado mi servidor físico y puedo ver cuánto estoy usando almacenamiento ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Listo? ok perfecto entonces continuando con la presentación disculpe ustedes de una vez muchos de ellos no han visto saltó a Vicente el server si es necesario un poquito más explicar de repente saltó y muchos de ellos no tienen ideas que es Vicente el server sí como les estaba diciendo antes esta parte de Vicente este que está acá lo que se encarga es de la administración ¿verdad? lo que vamos a ver ahí en este el server que es el que está acá ahora sí este que está aquí es esto que les estaba enseñando antes es esto ¿verdad? es básicamente como el software que vendemos nosotros como parte del conjunto de soluciones para este administrar el ambiente el Vicente lo que hace es ir a ver cómo está todo mi ambiente cuántos recursos tengo a nivel físico cuántos servidores son cuánta memoria tiene cada servidor cuántos CPUs tiene cuántas máquinas virtuales está ejecutando cada uno de los servidores y me da un resumen a nivel general y también a nivel muy específico de todos y cada uno de los componentes de mi ambiente ¿ok? es un dashboard de estado sí es un poquito más que un dashboard porque vos lo usas para administrar el ambiente ¿verdad? entonces esta es la herramienta de administración de un data center virtualizado el Vicente es ese ese punto de contacto donde tenés todo tu ambiente y lo configurás desde acá le haces cambios desde acá y por ejemplo todo lo que hablábamos por ejemplo hoy de los snapshots yo puedo abrirme esta máquina virtual y tomarle un snapshot de acá ¿lo ven? esta es la herramienta que me permite a mí interactuar con mi ambiente y usar todos y cada uno de los features que se tienen a nivel de un ambiente virtualizado entonces es esto vamos a verlo que aquí no sé si va a funcionar pero para que lo vean ahí no funcionó porque no tengo espacio ¿ven? entonces vean este error aquí yo te voy a tomar un snapshot y me dice no tiene suficiente espacio en su almacenamiento para tomar un snapshot o para que me preguntaba por las alarmas que antes estaban por ahí ¿cuánto la memoria RAM o cuál es el requisito para instalar esta última versión de vCenter Server? el vCenter Server depende el tamaño del ambiente entonces el más básico para el ambiente más pequeño te va a requerir 80 gigas de disco duro te va a pedir dos procesadores y te va a pedir 8 gigas de RAM ese es el más pequeñito 8 gigas de RAM ok ajá ese es el más pequeñito ¿alguna otra duda por acá? o vamos bien no hay dudas ok perfecto regresando a la presentación ya esta parte pues ajá tengo una ajá ¿hay alguna utilidad de usar este VMware en general para uso personal digamos ¿tiene algún uso real o solo así como para para uso personal pues yo lo diría un poco más como para uso de estudios por ejemplo si estás estudiando ingeniería y querés por ejemplo instalar un ambiente virtualizado querés por ejemplo ir a configurarte una red o por ejemplo digamos parte de mi aprendizaje cuando yo empecé a estudiar la parte de almacenamiento hay diferentes opciones de software libre que te permiten emular por ejemplo un componente NAS o un componente SAN ¿verdad? entonces por ejemplo existe un software que se llama FileZilla que lo que hace es crear pues un servidor de archivos ¿verdad? y él tiene diferentes opciones para conectarse y para presentarlo a vCenter entonces vos lo puedes virtualizar puedes presentarlo con un iSCOSI puedes presentarlo con diferentes opciones y ahí vas a aprender un montón entonces más para estudio para uso personal pues yo honestamente para personal pues no le veo mayor cosa pero sí para estudio o también digamos si tienes una empresa pequeñita algún emprendimiento y querés también manejar por aparte algunas cosas pues también pero nada más entonces recapitulando un poco lo que hemos venido hablando el hipervisor de iSCOSI es esa primera capa de virtualización que estamos instalando me devuelvo un poquito los primeros conceptos bare metal directamente en el servidor para hacer la mayor utilización de recursos disponibles y es lo que nos permite básicamente virtualizar los componentes en un microkernel de Unix y un VMware kernel que no voy a entrar en ellos acá porque realmente eso no es realmente necesario y como les comentaba el vCenter es el software que se instala y nos permite administrar todo nuestro centro de datos ¿verdad? y ver por ejemplo como les comentaba antes cuántas máquinas virtuales tenemos cuántos servidores y demás y el vSphere client es ese modulito o esa página web que utilizamos para conectarnos al vCenter y ver toda esta información y ahora perdón desde que empezó no habló sobre ysx nada sí es el hipervisor ese es el nombre del hipervisor el sx y es el nombre del hipervisor que utiliza VMware entonces la virtual es un servidores lo que hacemos básicamente como decíamos desde un principio cuando estamos virtualizando es crear la máquina virtual y utilizamos lo que es la consolidación ¿verdad? básicamente quitamos la parte física de muchos servidores y los consolidamos en pequeñas máquinas virtuales y corren en un único servidor que esa es la idea de la virtualización y ahora este yo quisiera hacer un alto un poquito porque llevamos dos horas los componentes que siguen la parte de almacenamiento y de componentes específicos de VMware es una información bastante técnica y bastante pesadita entonces yo creo que si a ustedes les parece bien yo no tengo dos opciones yo puedo seguir hablando por muchas horas más y de verdad es un tema que me apasiona y nos pueden dar medianoche yo sin ningún problema pero yo sé que es información técnica pesada entonces les hago un alto y les digo podemos hacer un segundo webinar la próxima semana continuamos con el resto de la presentación que si falta bastante o seguimos entonces yo lo dejo de decisión de ustedes de mi punto de vista prefiero otra sesión porque tengo que reunirme con unos compañeros más tarde si si y se vuelve un poco pesadito también entonces yo nada más voy a hacer un alto acá para poder retomarlo para la próxima sesión y me gustaría nada más abrirles un espacio de preguntas respuestas cualquier duda cualquier consulta que me quieran hacer ya sea específico de curso de VMware o de de IT en general cualquier pregunta que me quieran hacer pues les abro ese espacio para que hagan algún comentario o alguna duda que tengan y si es posible si tienen cámaras o fotos pueden activarlos unos mientras están preguntando para tomar una foto señores los que gusten tienen alguna duda alguna consulta con todo gusto sí y no olvidar también de registrar su nombre en formulario si no aparece su nombre en formulario nada de 100 extra a María que se ha ganado los puntos extras también importante que los registren Jorge el primer curso de llevar a la certificación para que sepan yo creo que se está coordinando un webinar también donde vamos a hablar de los caminos de la certificación y todos y cada uno de ellos estos cursos que ustedes están llevando el día de hoy son esos primeros pasos luego viene una certificación que VMware acaba de lanzar que se llama la VCTA que es un Technical Associate de VMware donde están los conceptos básicos de virtualización y después de eso ya vendría lo que es el VCP que es el VMware Certified Professional entonces esos cursos que ustedes están llevando el día de hoy son esos primeros pasos para conseguir esa certificación de VMware claro y mencionaste que están haciendo el curso en la una o están planeando hacerlo y tal vez ahí me puedes apoyar vos porque ya yo me quedo corto yo creo que si están trabajando en un momento en traerlos para todos ustedes ojalá que haya bastante interés para que el curso se pueda abrir pero yo sí sé que la UNA está trabajando bastante fuerte con VMware también para traer los cursos para ustedes yo tengo una pregunta ajá qué conocimiento técnico debería ir paralelo a las certificaciones de VMware es una muy buena pregunta les voy a hablar de mi experiencia personal verdad eso es una opinión personal eso no es una opinión VMware no es una opinión de nadie más que mía de Jimmy como trabajador y profesional verdad yo creo que lo más importante es número uno entender los conceptos más básicos entonces el ComTIA Plus que es una certificación que va por todos los conceptos básicos por ejemplo CPU memoria toda esta información que es lo más básico es súper importante luego de eso también entender por ejemplo cómo funciona el almacenamiento y como les comentaba antes los protocolos es sumamente importante entenderlos luego de eso la parte de redes es importantísimo que ustedes entiendan cómo funcionan las redes más allá de Cisco más allá de Juniper más allá de VMware o de cualquier otra cosa entender por ejemplo qué es un subneteo entender la importancia de segmentar una red de ver las capacidades de una red y todo lo demás es sumamente importante y aprender también sistemas operativos yo creo que y de nuevo mi opinión personal y justo lo conversábamos en alguna conversación por un momento es sí hay que aprender hay que aprender Windows porque es el la base digamos el fundamento de todo lo que hacemos en TI pero ya empezar a especializarse también por el lado de Linux es súper importante entender saber cómo se maneja por ejemplo estructuras de datos en Linux permisos y todo lo demás es sumamente importante también para hacer digamos un profesional en TI bastante completo siempre hay una rama de especialización pero yo creo que las tres bases redes almacenamiento Linux Windows y componentes físicos es sumamente importante como una base fuerte ¿alguna otra duda? ¿alguna pregunta? ok entonces bueno a mi parte eso sería por el día de hoy nos estaremos viendo la próxima semana voy a coordinar la hora y el día con la escuela de informática y ojalá que puedan conectarse nuevamente este con nosotros y para lo que falta la sesión viene la parte una parte bastante bastante interesante que son ya los componentes de VMware que lo hacen tan exitoso por ejemplo como lo que es tolerancia a fallos todo lo que es también la alta habilidad la disponibilidad alta disponibilidad perdón de recursos todo lo que es también conceptos como B-Motion que es mover máquinas virtuales entre recursos físicos sin que las máquinas se den cuenta bastantes bastantes información que viene más adelante para todos ustedes y que ojalá que la puedan aprovechar en el próximo seminario también muchas gracias podemos programarlo para otro viernes Jimmy yo creo que sí en realidad yo creo que no habría ningún problema el próximo viernes nos podríamos ver exactamente la misma hora también ahora se quedó suelto el de NDG que hagan los estudiantes sí yo creo que el registro lo podríamos tal vez completar la próxima semana yo creo que si guarda el registro del curso que estamos llevando entonces lo completaríamos la próxima semana una vez que finalice el curso excelente excelente entonces para la próxima semana el tema es cuál cuál curso el de Red no sigue no vamos a seguir con esa parte de Software Defined de la Center porque ya la parte que viene es bastante pesada técnicamente hablando quiero darles también la oportunidad de que ojalá puedan ir si algo no quedó claro me pueden enviar un correo con mucho gusto repasar conceptos entender un poquito de lo que hemos hablado el día de hoy para que para la próxima sesión no estén como tan perdidos y puedan entender más o menos de qué vamos a hablar excelente excelente más bien muy agradecido era algo muy interesante explicaciones bastante interesantes no sé no sé qué opinan los estudiantes últimas palabras señores antes agradecerte Jimmy por el tiempo y por la claridad digamos y por descomponer esos conceptos en palabras entendibles digamos me parece que está muy claro todo y muchas gracias con todo gusto con todo gusto cuando me sentí con todo gusto no sé